La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre En la cadena SER El Larguero Diago de Vega Las once y media, las diez y media en Canarias Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 25 de marzo Un día en el que el sonido del día ha sido este Cada vez yo estoy más triste, cada vez yo tengo menos vontade de jugar Pero voy a seguir luchando Tengo que concentrar mucho todos los días Desculpa, es que yo solo quería jugar fútbol, solo quiero jugar Solo quiero hacer de todo por mi club y por mi familia Pues es Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid Que mañana va a estar en ese partido en el Santiago Bernabéu Entre la selección española y su selección, Brasil Bajo el lema Una misma piel Un partido que va a servir para luchar contra el racismo Y hemos visto a un Vinicius Junior que por primera vez yo creo que se ha mostrado vulnerable Ha aparecido en rueda de prensa Ha mostrado sus sentimientos Lejos de aquellos jugadores que podemos pensar que los futbolistas son esos privilegiados Que disfrutan de una profesión en la que son todo beneficios y todo privilegios En la que prácticamente no tienen ningún tipo de sufrimiento y que su vida es bastante tranquila y sin ningún tipo de preocupación Y yo creo que por primera vez hemos visto a un Vinicius que ha mostrado lo que realmente está viviendo Durante todos estos meses en los que incluso en aquellos partidos en los que no está presente Se acuerdan de él Con esos gritos racistas que vivió en su momento en varios estadios de nuestro fútbol Y vemos a un Vinicius que muchas veces a través de su actitud, a través del saber estar o saber no estar Muchas veces en los terrenos de juego Vemos a un Vinicius normalmente muy fuerte afrontando este tipo de situaciones Y hoy creo que hemos visto al Vinicius más humano A ese Vinicius que lejos de ser futbolista Es una persona que sufre todo este tipo de gritos y cánticos racistas Y que afectarían a cualquier persona con independencia del estatus social, económico Y de cualquier tipo de comodidad que tengas en tu vida Creo que esto nos tiene que hacer ver el valor que tiene el que haya salido hoy Vinicius Y haya mostrado ante todos nosotros los sentimientos Y decir, lo estoy pasando mal Lo estoy pasando mal con todo esto Y creo que es un problema que ahora mismo se está viendo en España Que no es solo propio de nuestro país, por desgracia Y con el que tenemos que acabar Porque te puede gustar más o menos una actitud Pero hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar Y creo que hoy Vinicius de alguna forma Ha mostrado esos sentimientos que viven y que sienten muchísimas personas Cuando se ven en situaciones similares En un instante vamos a analizar todo esto que ha sucedido con Vinicius hoy En esa rueda de prensa de Valdebebas En la previa, como digo, del partido De mañana, 9 y media de la noche en el Santiago Bernabéu Entre la selección española y la selección de Brasil Un partido que tiene que servir para Luis de la Fuente Entre otras cosas para borrar la mala imagen que se dejó En el partido anterior del viernes pasado contra Colombia Que es cierto que era un amistoso Pero ni se jugó bien Ni vimos a ninguno de los jugadores Que diese un paso adelante De cara a estar a la lista definitiva De la Eurocopa Y digo que es un partido importante Porque a partir de este amistoso Es cierto que hay dos más antes de que arranque la Eurocopa Pero después de este partido Ahí aparecerá la lista definitiva Que de Luis de la Fuente Que serán los jugadores que nos representen En la próxima Eurocopa Así que vamos a ver con qué once sale Luis de la Fuente Pero tiene pinta que va a ser un once Muy diferente al que vimos Como digo, el pasado viernes En Londres contra Colombia En clave Federación Española de Fútbol Y Elecciones a la Presidencia Luego ampliará Antón Meana Pero el Consejo Superior de Deportes Eleva al Tribunal de Arbitraje Deportivo Al TAT La solicitud de inhabilitación de Pedro Rocha Que es el actual presidente Ya sabéis De la Junta Gestora de la Federación De esta forma El CSD ha atendido La denuncia de Miguel Ángel Galán Presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol Durante este mes En los que solicitaba La inhabilitación de Rocha Y los miembros de la comisión El CSD Que está estudiando los textos Ha decidido elevar Una propuesta razonada al tribunal Por lo que la pelota Vuelve a recaer ahora mismo En el tejado de este tribunal Que decidirá Si abre expediente o no a Rocha En un plazo de tiempo Todavía indeterminado Lo dicho en un rato Meana Os cuento un poquito más Sobre este asunto Por cierto que mañana En clave también selecciones Se conocerán los tres equipos Que faltan para meterse en la Eurocopa Tres eliminatorias Gales-Polonia Ucrania-Islandia Y Georgia-Grecia Los tres equipos que ganen Estarán en la cita europea En nuestro país El Atlético de Madrid Ha hecho oficial La renovación de Coque Resurrección La leyenda del conjunto rojiblanco Capitán del Atlético de Madrid Que acababa contrato este verano Bueno pues estará una temporada más Hasta junio de 2025 Será La decimosexta temporada de Coque En el primer equipo Del Atlético de Madrid Además el Athletic Club Ha anunciado hoy también La renovación de Yuri Bercice También por una temporada Es decir hasta junio También de 2025 En segunda división El Andorra ha anunciado La destitución de Eder Sarabia Como entrenador del club Así que Sarabia deja el equipo Al que llegó en 2021 Donde logró el ascenso A segunda división En la Andorra hay que recordar Que es actualmente Último clasificado En puestos de descenso Evidentemente A cuatro puntos de la permanencia Por cierto Que hoy se ha completado La jornada de segunda división Con el Albacete 1 Racing de Ferrol 1 En Barcelona Dani Alves ha salido de prisión Después de haber depositado Esa fianza de un millón de euros Dani Alves Ya sabéis Fue condenado a cuatro años y medio Por violación Y que ha pasado Catorce meses En prisión preventiva Así que ahora sale en libertad Con condiciones Donde se espera Donde esperará Mejor dicho La resolución definitiva Después de los recursos presentados Y en tenis Álvaro Benito ¿Qué tal? Muy buenas noches Saludos cordiales No antes de las 12 de la noche Es decir Más o menos Algo menos de media horita Tenemos el partido De Carlos Alcaraz Que juega contra Monfields Contra Gael Monfields 37 años Camino de los 38 Tercera ronda Del torneo de Miami Ganó en la segunda ronda Frente a Carvallés En primera ronda Quedó exento Así que dentro de media horita Juega Carlos Alcaraz En este torneo Que ya ganó hace dos años Y busca hacer algo Que solo han logrado Siete hombres En toda la historia Y ninguno de ellos español Ganar el Double Sunshine Que significa ganar El mismo año Indian Wells y Miami Anda pues mira A ver si lo consigue Iremos contando Como va el partido Durante el larguero 11 y 37 Contado todo Empezamos Hablamos de la selección Española de fútbol Que mañana juega A las 9 y media A la noche Ese partido Contra Brasil En el Santiago Bernabéu Un partido que va a servir Para luchar contra el racismo Bueno de hecho Se montó este partido Precisamente Para llevar esa iniciativa A cabo Antomeana ¿Qué tal? Muy buenas Presente Yago Buenas noches Javier Arraez ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Y Antonio Romero ¿Qué tal estás? Muy buenas Hola ¿Qué tal? Muy buenas a todos Bueno Mi Ana Estábamos muy pendientes De esa comparecencia Hemos escuchado un extracto En el arranque del larguero de hoy Esa comparecencia de Vinicius Aunque hemos visto Que se derrumbaba literalmente Ha sido impresionante Es una rueda de prensa De las que te marcan De las que el espectador Que la ha podido seguir En la radio o en la tele Ha alucinado Porque Vinicius Te puede caer bien o mal Pero hoy Ha tenido que hacer de portavoz De un problema Que hay en el fútbol español Que en una serie de estadios Varias veces durante el año Se insulta de manera racista A un futbolista Y hoy Con la presión de ser La estrella de Brasil La pentacampeona del mundo Con todos los periodistas Venidos desde Brasil Preguntándole por esto No por el partido No por la victoria en Wembley No por la Copa América Preguntándole Por el racismo Con la CBF volcada Con una camiseta Conmemorativa mañana Con el eslogan Del partido Una sola piel Detrás de Vinicius Con 40 minutos De rueda de prensa Con media hora De retraso En el entrenamiento Con más medios Que en una semifinal De la Champions Ha dicho que se siente solo Que a su padre Le costaba encontrar trabajo Por ser negro Que el problema En España Es que el racismo No es un crimen Y que eso le ha dicho La liga En diferentes reuniones Y cuando le han preguntado En la conferencia de prensa Si España es un país racista Vinicius Ha dicho lo siguiente Yo estoy seguro Que España no es un país racista Pero hay muchos racistas aquí Y muchos de ellos Están en los estadios Y eso es muy complicado Porque yo con 23 años Tengo que enseñar A muchos españoles Lo que realmente es racismo Y que realmente me afecta Desde mi primera vez Que he denunciado El racismo en España En los campos Las cosas van aumentando Porque como ellos No son punidos Tienen más fuerza Que saben Que pueden hacer de todo Pide que las sanciones Sean mayores Y que sean reales Que no se archiven insultos Como le pasó Cuando fue a Barcelona Que si hay más castigo La gente tendrá más miedo A la hora de insultar De manera racista A un futurista como él Que lo hace Por el racismo en España Pero por el racismo En todo el mundo Que habla en nombre De muchísima gente Y que dice No le pesa Eso Aunque evidentemente Le cuesta A veces no emocionarse Como hoy Y nosotros La cadena SEL Le hemos preguntado Si con ese dolor Que él siente Y con la pena Que él transmite Ha pensado En algún momento En dejar nuestra liga Si salgo de aquí Estoy dando A todos los racistas Lo que realmente Ellos quieren Y yo voy a seguir Aquí luchando Jugando en el mejor Club del mundo Ganando títulos Marcando muchos goles Para que las personas Cada vez Van a tener Que ver más mi cara Porque Yo sigo evolucionando Para hacer estas cosas Porque Siempre Los racistas Son minorías Yo acompaño Todos los estadios Y no pasa eso siempre Nos ha reconocido La prensa brasileña Que más sigue A la canarinha Que ellos No conocen Tanto a Vinicius Porque se marchó Muy joven Y porque ha hecho Su carrera En España Y que por tanto No han tenido El trato Que sí tuvieron Con otros jugadores Y que hoy Le veían eso Como un brasileño En el extranjero Triunfando En el Real Madrid Y mandando un mensaje De ayuda Yo no sé Si Vinicius Lo había preparado Mucho o poco Pero a mí En la sala de prensa Me ha convencido Me ha parecido Un jugador Dolido de verdad Y que no se merece Pasar este calvario Jugando en la Liga Española Romero ¿Qué te ha parecido a ti? Bueno pues Primero que es un tema Muy sensible Segundo que cuando tú Entras en el tema De los sentimientos personales Son personales Tercero que es evidente Que es un chaval Que necesita ayuda Y cuarto Que creo que Hay una línea roja En la que todos Estamos de acuerdo Que no se debe pasar Y son los insultos racistas Entonces a partir de ahí Cada uno Podemos tener nuestra opinión Pero el sentimiento De Vinicius Es el propio de él Creo que un tipo Que se derrumba En una rueda de prensa Como hoy se ha derrumbado Es muy difícil Que lo tenga preparado Me parece que Sinceramente No sé si por lo que Ha contado De lo que le pasaba A su padre Por una experiencia personal Es algo que tiene Muy metido adentro Y que seguramente No haya sido capaz De controlar Y luego repito Que por ejemplo Yo lo he dicho Muchas veces Y hoy a lo mejor Es un día Para no decirlo Pero yo lo vuelvo a decir Yo creo que Vinicius En algún momento determinado En determinadas actitudes Dentro del terreno De juego Pues se equivoca Pero esto va por un lado Y lo que ha denunciado De Vinicius Va por otro lado Y lo que ha denunciado De Vinicius Solo ha habido una cosa Yago En la que no estoy de acuerdo No está solo Creo que ha encontrado Apoyo del fútbol español Creo que España No es un país racista Pero que hay racistas En los campos Y a partir de ahí Como es un sentimiento personal Me parece que todos Tenemos que estar al lado De un chaval Que lo está pasando mal Sí señor ¿Eraez? Pues que le duele Que le duele mucho Que todo lo que contamos Cuando llega el autobús Del Madrid a los estadios Cuando marca un gol Cuando él se fija en la grada Que yo ahí pienso Que es mejor coger el balón De las mallas Y dirigirse al punto de centro Y sacar el balón Y seguir jugando Y él se mira O él mira a la grada A quien le insulta Que es algo que le duele Que no lo controla Que es evidente Que es algo que él Hoy ha querido transmitir A todo el mundo Ha levantado la mano Con su equipo Que me consta que lo tiene Que también está asesorado Muy bien por el Rea Marí Pero en todos los sentidos No solamente Digamos como institución Sino también los compañeros Me consta que muchos De sus compañeros De vestuario Al hablar con él Le intentan ayudar Saben que le molesta Que le duele muchísimo Y que a veces sale Un poco sobre excitado Y que bueno Pues tiene alguna confrontación Con algún rival Con el árbitro Y que todo eso No le beneficia Y hoy se ha puesto Un poco en tela de juicio Que ese no control De la situación Le puede perjudicar En el futuro Que a veces le sirve De bueno Pues como yo digo A veces que es un pack Que le retroalimenta Para jugar al fútbol También le puede perjudicar Para el día de mañana Yo creo que esto Tiene que intentar Todos evidentemente Porque creo que Contra racismo Estamos todos Los que somos gente normal Y él lo sabe No está solo Como dice Romero Yo estoy de acuerdo con él Creo que no está solo El club le va a apoyar Y los compañeros también Ancelotti ha sido El que quizás Ha llevado esta bandera En silencio Fuera lo ha defendido A tope Dentro intentó cambiar Algunas de sus actitudes Que no tienen nada Que ver con el racismo Sino el comportamiento Futbolístico y deportivo Y creo que Vinicio Está a tiempo De bueno Por revertir la situación Y sobre todo a la gente Yo creo que cuando vas Al campo de fútbol Hay un problema de educación Más que de racismo Hoy luego Escucharemos a Carvajal Que ha estado para mí Muy bien Hablando de lo que es Vinicio Y de lo que cuando llegó El futbolista Lo enseñó al fútbol español Y creo sinceramente Que es un problema de educación Y saben que le duele Y ahí van a por él Tomás Roncero ¿Qué tal? Y luego perdón Una cosa ya Que se me ha olvidado Que lo dice mucho Jordi Martí Y tiene razón Es que Ese tipo de insultos Es un delito Entonces No es una cuestión De que no esté tipificado Correcto No es una cuestión De que no esté tipificado En el código penal Es una cuestión De perseguir el delito Y creo que Mira yo el otro día Y lo digo casi siempre Cuando Me acuerdo Que es cuando voy A los campos ingleses Que veo ese típico cartelito De Oye si ves Una actitud inapropiada No solo sobre el racismo Un insulto homófobo Un insulto Una falta de respeto Un borracho En el campo Mira Tienes este número de teléfono Que es anónimo Manda un mensaje de texto Y alguien va a venir aquí A investigarlo Bueno pues a lo mejor Es una tontería Que no hace nada Pero creo que no cuesta Tampoco demasiado Llevarlo a la práctica A los campos de la liga española Pero es que hay que recordar Que el insulto racista Es delito Bueno Que ya está No pero hay que puntualizar Que un insulto puntual No es delito de odio Es decir Si tú te levantas en la grada Le llamas a Vinicius Mono Y te pillan Te ponen una falta Sanción administrativa Me lo estoy inventando Porque te puede cambiar Un poco la cifra Pero 3000 euros Y un año Sin entrar a un terreno de juego Que es lo que pasó por ejemplo A la gente que pillaron en Valladolid Detectados Grabados El club dio sus nombres 3000 euros Y un año sin entrar en Zorrilla Para que sea delito de odio Tiene que ser un insulto reiterado Tienes que estar Durante varios minutos del partido Más que un momento Un actitud Llamándole No, es que es importante Tú te levantas en la grada Le llamas Mono Y no es delito de odio No va a la fiscalía Lo que Vinicius dice Que no es un crimen Es eso A Vinicius le gustaría Que que te llamen Mono Y te pillen Sea un delito Y para que te pillen Y te metan un puro En la fiscalía Delito de odio Tiene que ser reiterado Tienen que saber Que eres tú claramente Y puede que te tenga Que escucharlo Vinicius en el campo O sea Hay una serie de condicionantes Que convierten Una falta En un delito Y a Vinicius le gustaría Que solamente Un grito Un insulto Ya fuera delito Hola Roncero ¿Qué tal? Muy buenas Buenas noches Yago ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo has visto ya Vinicius? Me he preocupado O me ha dejado triste Porque le he visto Muy tocado Y me he puesto En su pellejo Y lo entiendo Yo creo que las emociones Personales Iba un poco Romero En esa línea No se pueden poner en duda Ni pensar que se escenifican Premeditadamente Como sé que hay gente Malintencionada Que ya ha dejado ver Que esto es una cosa Que él ha preparado Mira Cuando uno rompe a llorar Porque ese es un actor Profesional Y no es el caso Lo que es Vinicius Un grandísimo Fulista Y nada más Él ha dicho una cosa Que siente Que está viendo Que está pasando Durante muchos meses Que yo estoy de acuerdo Que no es un país racista España Pero él Si nota que hay racistas Y yo creo que eso No lo podemos discutir nadie Y entonces lo que hay que hacer Es luchar contra esos racistas Porque hay mucha gente Que me dice a mí Hombre Pero es una minoría O España Como no es racista En sí Pues gente suelta No puedes evitarlo O sí Puedes evitarlo Claro que puedes evitarlo Si toda la gente Que hay alrededor Le señalara con el dedo Aunque sea en ese momento La víctima de algún jugador Del equipo rival Por mucha ganas Que la tengas Y ese señor Le sacas del campo Por la policía Pues como pasó en Valenciana Y pasó con aquellos tres En Ergúmenos En Mestalla Pero tuvo que ser Vinicius El que lo señaló Porque los demás No lo hubieran hecho Entonces yo creo Que sinceramente Que llega el momento De dar un paso adelante Y lo ha dado a Vinicius Y hay que olvidarse De las camisetas Porque esto es una cuestión De camisetas Es un problema Que si ahora Lo atajamos de una vez Se dejará de volver a decir Que en España Hay racistas Porque insisto Lo que es injusto Decir que España Es un país racista Bueno no lo es Pero es racistas Y por qué no vamos a luchar Porque deja verlos Por qué no podemos pensar Vamos a poner Que es un 10% De la población Pues acabemos con el 10% A mí que sea una minoría No me vale como un suelo Es que de verdad Uno va al fútbol Y tú puedes hacer una crítica Al rival deportiva Porque quiere ganarle Pero que tú recurras a algo Que sabes que le saca De sus casillas Que le toca la piel Y que le hace Bajar en su rendimiento deportivo Porque él ha sacado El partido a veces Y moral y mezquino Y creo que también Los árbitros Deberían ya involucrarse más Ya sé que el protocolo Que sería un jugador De la liga Como el otro día Pero cuando pasó Lo de Pamplona Pues el árbitro También tiene que decirlo Y a lo mejor Tiene que llamar al delegado Y decir oye Si sigue con insultos y tal El partido no sigue Porque es la única manera Porque si no Esto va a seguir Porque energúmenos Y tontos en todas partes Pero hay que hacer No decir Bueno como los hay Hay que aceptarlo Como parte del paisaje No hay que atajarlo Echándolos Erradicándolos Y haciendo lo que ha hecho Vinicius Sí pero yo estoy muy de acuerdo Con lo que decía Romero Yo creo que tenemos Tomi no sé si estás de acuerdo Pero que Que participar todos Hacer partícipe a todo el mundo Por supuesto De decir yo A este imbécil Que está gritando no sé qué No le quiero a mi lado Viendo un partido de fútbol Cada fin de semana Es muy complicado Y sobre todo Los primeros que tienen que dar Un paso adelante Son los propios clubes Que es tolerancia cero De a la mínima A freír puñetas Y no entras en la vida Al estadio Y listo y ya está Sí es un tema educacional Porque no olvidemos Que en los campos de España En los años 80 y 90 Eso lo hemos visto todos Era muy habitual Yo recuerdo unas imágenes Con Wilfred El portero Con Wilfred Y era en el Bernabéu O sea que yo no me escondo Eso ha pasado en todas partes Incluido el Bernabéu Eso ya se ha ido erradicando Y no solo racismo Gritos homófobos Pregúntale a Mitchell Pregúntale a Guti Recientemente a Cristiano Ronaldo Estoy hablando de los que he visto yo En primera persona Porque sigo el Real Madrid Pero los hay en el Barcelona Los hay en el Villarreal Los hay en el Atlético de Madrid Los hay en todos los equipos Quiero decir que a Vinicius Le ha tocado desgraciadamente El racismo Y yo creo que hemos dado Pasos hacia adelante Pero que Que aquello Aquello que se decía Y que yo creo que todos Muchos O que muchos de nosotros Tenemos interiorizado Porque nos lo contaban Y es El que paga tiene razón Y puede hacer lo que quiera No, no, oiga, no El que paga Va a un espectáculo Y no puede hacer lo que quiera No puede ser un racista No puede insultar No puede faltar al respeto Todos tenemos un mal momento Todos tenemos un Un comportamiento Inapropiado De una manera puntual Pero esto no estamos hablando De algo puntual Estamos hablando de que a Vinicius En cada campo de España Se le insulta de manera Más o menos generalizada De una manera racista O como el otro día Le dice Muérete, muérete Oye, pues hay que Hay que remangarse Y ponerse manos a la obra Y luego decir Vinicius En el terreno de juego Intenta comportarte De otra manera Pero esto va En un camino Radicalmente opuesto A lo que toque A lo que estamos hablando Esta noche Yo creo que aquí Yo siempre lo he dicho Y cuando lo he visto Yo creo que la decisión Pues el árbitro está pendiente De si es fuera de juego De si es penalti Pero cuando vea Actitudes que Que todos sabemos Cuando estamos en un campo Que son cosas Que pasan de una línea Una línea que se ha dado por buena Y que me parece vergonzosa El hecho de que salga El técnico rival O un jugador del Barça O del Madrid En un campo contrario Que empiece a insultarle Y me parece A mí me sigue Me sigue doliendo Me sigue extrañando A pesar de verlo Durante los últimos 35 años de mi vida Me duele Porque no lo he visto Ni en ciclismo Ni en atletismo Ni lo veo Casi ni en baloncesto Ese odio Esa locura De insultar Porque sea el rival Yo creo que esto Se tiene que hacer A lo bruto O sea Es coger el árbitro Y parar el partido Y se acabó Y a casa O sea Se acabó Pero yo Tomás creo Simplemente que es Amagos no Mire señores Soy el árbitro Esto no se puede consentir Vinicio muere Pero no se atreven Vámonos para casa No pero Tomás Vámonos para casa ¿Qué hacemos aquí? Pero no ¿Qué hacemos aquí? Pero fíjate No, no Se puede sacar el árbitro Pero no digo por Osasuna Ni que la gente No digo en general No, no Cerramos el partido Y ya se jugará O no se juega nunca El año pasado Cuarentena Viene en Mestalla El árbitro Tuvo un amago De Burgo Bengochea Preguntaba Incluso preguntaba ¿Qué hago? ¿Paro? No sé Pero si no es que hago paro No, le dijo A la siguiente A la siguiente Y ahí a Encherotti Lo contuvo ahí Es ser contundente ¿Sabes qué pasa? Que las aficiones Me refiero evidentemente A esa minoría Repugnante y mezquina No estoy generalizando Pero esas minorías Saben que no hay castigo Si un día se suspende un partido Y ya no te digo Como si le hiciera perder el partido Al equipo local Es que te digo Es que no vuelve a ocurrir Porque entonces Es que entonces ahí sí que ya Toda la gente de la grada Eso pienso yo Eso pienso yo Claro porque dice Oye tío Que vamos a perder el partido Porque seas un imbécil Porque seas un cretino Y te quedas muy gracioso Pero es que yo no Mi equipo Que es el tuyo Se supone que va a perder Este partido Porque tú te vengas aquí de matón Y de graciosito Y para meterte con Vinicius O con el que sea Me da igual Vinicius quería que a mí Me da igual Lo que quiero decir con esto Es que me da la sensación De que lo que ha hecho Vinicius Es dar un paso adelante Porque esas lágrimas Han dado la vuelta al mundo Ya no es puntualmente Un hecho de aquí de España No Este partido 300 de fronteras Es un España-Brasil Y encima el mundo entero Ha visto esas lágrimas Y además Vinicius No lo puedo negar Se está convirtiendo Un poco en un símbolo De la lucha contra el racismo Por lo tanto Ya es mucho más que el futbolista El Real Madrid Joven y bueno Que acapara portadas Porque mete goles Y gana títulos No Es un jugador Un deportista profesional Que la gente ya le ve Dentro del mundo del deporte Y más en el deporte Como un símbolo de la lucha Contra el racismo Por lo tanto En esa lucha Sí que no podemos titubear Y que se sienta respaldado Y que no piense Que esto es una cosa Que hay cuatro aquí Que me están apegando No Está todo el mundo Con él Todo el mundo Razonable Que es bastante más Que el mundo irracional Que el mundo irracional Por desgracia Hace mucho ruido Así que yo creo que Hoy la rueda de prensa Vinicius va a marcar Un antes y un después A favor de esta lucha Contra el racismo Ojalá Y además se hace muy bien Aprovechando la visibilidad Y la repercusión Que tiene Vinicius El coger esa bandera Y el luchar contra el racismo Ojalá muchos Muchos le sigan Gracias Tommy Un abrazo A vosotros chicos Marcelo Becler Es compañero de TNT Sport Hola Marcelo ¿Qué tal? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo valoráis en Brasil La rueda de prensa De Vinicius Allí los medios en Brasil La confederación brasileña De fútbol Tú que estás aquí En nuestro país ¿Cómo se valora Lo de hoy de Vinicius? Yo creo que De una manera Muy significativa Yo creo que es muy inspiradora La rueda de prensa De Vinicius Junior En Brasil Somos mayoría negra Es un país Que puede que Los que os llegamos Aquí a vosotros Los que no somos Futebolistas Llega Puede ser Un tipo de brasileño Más blanco Pero es un país De mayoría negra Yo creo que lo que hace Vinicius Junior Es inspirar a muchos Jóvenes Y a mayores Y adultos brasileños A no aceptar Cualquier tipo de situación A que son Juzgados Simplemente por el color De su piel Porque lo que dice Vinicius hoy Es que Por mí yo no necesitaría Hacer ¿No? Es lo que dice él Por mí yo no necesitaría Hacer Podría quedarme Dentro de De mi burbuja Dentro de casa Pero lucho por los otros Yo creo que es lo que Lo que está haciendo Y lo que está sufriendo Porque la mochila Es bastante pesada Y lo está haciendo Bastante bien La repercusión en Brasil Es más o menos esta De que Vinicius Ha dado este paso adelante De que las cosas De que las cosas aquí Tienen que cambiar En Brasil El racismo es crimen Aquí yo creo que También habría que tener O una ley Vinicius Junior Yo creo que estaría Muy bien Poéticamente Que se llamara así Pero hay que Hay que poner Detrás de las cejas La gente Que insulta a alguien Por el color de su piel Así como Los crímenes de Xenofria Y de homofobia Hay que Hay que poner De una manera Más Más consistente Y en Brasil Ya lo hacemos En este sentido En este sentido Yo creo que vamos Un poquitín más avanzados Que aquí Y yo creo que Lo que está haciendo Vinicius Junior Es intentar hacer Con que más gente También lo vea Marcelo ¿Tenéis la sensación En Brasil O tienen la sensación En Brasil Que en España Somos racistas? Yo no Yo no la tengo Completamente Porque vivo aquí Hace nueve años Y entiendo esto De que Hay gente que sigue Hay gente que no En Brasil Sí que piensan Que generalicen Y que piensan Que España Es un país racista Me duele bastante Porque es un sitio Que me ha acogido Súper bien Que me gusta Increíblemente Que no quiero salir De aquí nunca Que tengo ya Nacionalidad española Pero yo creo Que muchas veces Los españoles No saben Lo que es racismo Cuando vemos cosas Que por ejemplo Que dicen Es una noche negra Es una página negra En la historia De no sé qué Esto es Un racismo Estructural Que no se percibe Todavía Como poner el color negro Como algo depreciativo Y algo negativo Es algo Que ya demuestra Y además Que aquí en España No vemos negros En los cargos más importantes Si no es un artista Si no es un artista Si no es un futebolista Un artista Un cantante Un actor No vemos negros ascender Y eso es racismo No es un racismo individual Es un racismo estructural Es que España Es que España como sociedad No da la capacidad Y también porque la sociedad Aquí es formada Por poca inmigración Hasta después del franquismo Hasta los años 80 Y tal Pero lo que yo estudié Es así Que antes España No tenía tanto intercambio De culturas Hasta las últimas décadas Pero Que un negro No pueda ascender A los cargos más importantes A las oficinas Y que esté siempre En el trabajo De fuerza Brasal Y menos intelectual Eso es racismo Y en España No se ve Yo creo que vosotros Podéis decir mejor que yo En España No se ve Así como en Brasil Es que no estoy quitando Brasil Pero así como en Brasil En España no se ve Los negros Ocupando cargos Y teniendo Una relevancia intelectual Porque no les dejan El llegar El camino es mucho más largo Para ellos A cabo Marcelo Se ve a Vinicius Como esa figura Que puede ser La persona Como comentábamos Ahora que pueda Enarbolar la bandera De la lucha contra el racismo No solo Yo creo que sí A nivel mundial Quiero decir Sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Porque nadie más Lo hace Si no es Vinicius Porque si es un jugador De un club más pequeño Si es un jugador De una liga inferior No tiene la voz Que tiene Vinicius Jogando en el club Más grande del mundo Y mira que yo vivo En Barcelona Jogando en el club Más grande del mundo Y que tenga esta voz Y que Cuando salga A una rueda de prensa Cuando le pase A alguien una grada Y todo el mundo lo vea Vinicius Tiene mucha responsabilidad Porque él la cogió Porque podría haber Pasado de eso Y vivido en su mansión Y aprovechado su dinero Simplemente Pero él ha cogido eso Para él Y es él que lucha Lo que ha hecho Vinicius Hoy No hemos visto Nunca A otro hacer Recientemente Hemos tenido en España Los dos grandes jugadores De fútbol mundial En los últimos No sé 40 o 50 años Pero Messi y Cristiano No tenían que luchar Por esas cosas Podrían luchar por otras Pero ¿Vosotros habéis visto Messi o Cristiano Luchar por algo Que no fuera por sus equipos Durante sus carreras? Es más o menos Los insultaban Los insultaban a los dos De una manera diferente Los insultaban a los dos Yo Sí, sí, sí Diego si me permites A mí me gustaría Me gustaría hacer una pregunta A Marcelo Marcelo encantado Soy Antonio Romero ¿Qué tal? Espera, vamos a hacer una cosa Romero Porque queda un minuto y medio Para la Desco Y no nos va a dar tiempo Entonces yo creo que Mejor hacemos un parón Y continuamos con la pregunta Que le quería hacer Romero A Marcelo El larguero Diago Tepeca Seguimos charlando Con Marcelo Becler Compañero de TNT Sport Romero Creo que tenías una cuestión Para él, ¿no? No, sí Aprovechando que Marcelo Lleva aquí nueve años Yo veo resúmenes De la liga brasileña Él tiene mayor información De las dos ligas Se ha dicho antes Que ellos van un paso por delante Cuando a nosotros aquí Muchas veces Lo que nos llegan De las imágenes De la liga brasileña Son imágenes también Son terribles No sé si en el sentido del racismo Pero de violencia De insultos Bueno Nos han llegado un montón De imágenes de la liga brasileña Repito que son Todavía más impactantes Que las que podemos ver Aquí en España Cuando dice Marcelo Allí vamos un paso por delante Y estamos luchando De una manera diferente Me gustaría Que profundizaras un poco De qué manera Y en qué vais por delante De nosotros Sí Romero Es que simplemente En Brasil hay una ley De que si insultas a alguien Con una connotación racista Te puedes ir al cárcel Hay una ley Bastante específica De injuria racial Que dice No sé cómo traducir Injuria Y de racismo De delito racial De delito racial En Brasil hay una legislación Bastante definida Lo que decía Vinicius hoy Que la liga le intenta ayudar Pero la liga no puede hacer muchas cosas Porque no hay una ley Antirracismo Es más o menos eso Que en Brasil Sí, sí Que hay bastante cosas Bastante lamentable Y no quiero decir Que en Brasil No hay racismo En Brasil Yo creo que hay todavía más Porque en Brasil Hay más negros que aquí ¿Vale? Es que Brasil Salvador de Bahía Es la ciudad Con más negros Fuera de África En todo el mundo Y hay mucho racismo En Salvador de Bahía Mi mujer Es de Salvador de Bahía Es blanca Y su círculo de amigos Su círculo de amigos Son todos blancos Es que el negro en Brasil También tiene muchas dificultades De ascender Es que no quiero decir Que aquí somos O que sois Si no me pongo como español Que sois más o menos Torracista que en Brasil Simplemente que en Brasil Que la ley allí En este sentido Que la ley allí En este sentido Como decía Meana Al principio del larguero Es más dura Más rotunda O se aplica de una manera Más rotunda Que aquí, ¿no? Exactamente Otro día En un partido de fútbol Justamente Le pasó eso De a alguno Le llamaron a alguno a mono Y que salió Esposado del estadio Va por ahí Que eso aquí es imposible Que lo veamos a día de hoy Evidentemente O sea, por un tío Va a un estadio En nuestro país Le llama mono a un jugador No sale esposado Ni de coña Si acaso puede tener Una de las gracias Habría que cambiar la ley Y a día de hoy Eso no pasa No pasa No lo hemos visto No pasa Y creo que Por desgracia No lo vamos a ver Ojalá Pasase eso Cada vez que suceda Y ya verás como Los tontos Se dejaban De ese tipo De situaciones En fin Marcelo, compañero Mil gracias Un abrazo fuerte Bueno, gracias a vosotros Siempre un placer Participar Y poder aportar Igualmente Chao Cuídate No sé si os queda Enraezme Ana o Romero Algo que comentar Antes de hablar Un poco De lo deportivo Carvajal Que es compañero De Vinicius Y hay una cosa Que es curiosa Porque Vinicius Lleva ya aquí en España Si no me equivoco Son siete años ¿No? Y ha jugado Debutó con Lopetegui Solari Digamos que Vinicius Era otro jugador No tenía la pegada Que tiene ahora Que es un top mundial Y entonces no le ocurría esto O sea Yo no recuerdo Llegar con Vinicius A un estadio Que según entraba Por la puerta De un campo De un vestuario Pues mono Negro Yo no lo recuerdo A lo mejor Si lo ha pasado Y yo Me encantaría que Vinicius A lo mejor esta reflexión También nos ayudara Vamos a escuchar Lo que ha dicho Carvajal En rueda de prensa Que me parece interesante Que a mí me sorprendió Mucho para bien Llegó muy muy joven Empezó entrando poco a poco Con Solari Me acuerdo Bueno con Julen también Y la mejora que ha dado Ha sido espectacular Lo que estábamos dentro No dábamos de su juego Pero sí que es verdad Que recibió muchísima Muchísima crítica Cuando no estaba acertado De cara a gol Tuvo ese tiempo Que se habla De que no la metía Y con tanta crítica Estando en el Real Madrid No muchos jugadores Se han sobrepuesto a eso Bueno Hablaba de lo deportivo Y evidentemente Era otro jugador El que estaba con eso Con Solari Con Lopetegui Cuando empieza a romperla Y ahora ya con Ancelotti Y ahí Cuando digamos Cuando el rival deportivo Ha llegado al estadio Ya ha llegado Ese también insulto racista O sea Se ha sumado Cuando ha sido rival Digamos que yo creo Si antes era la mofa deportiva Correcto Porque no enchufaba O llegaba al final Y después de un jugador Me parecía que la pegaba Con el tobillo Y se iba fuera Esto porque hay una parte Del vestuario De jugadores Como ha dicho Carvajal Y parte del club Que piensa que Cuando se ha convertido En un rival deportivo Hay que sacarle Del encuentro Del partido Porque él se calienta Se calienta Se calienta bastante Busca al rival Y ya se mezcla todo Lo deportivo Lo deportivo Y el racismo En eso han trabajado En el club En eso ha trabajado También Ancelotti Para que no le saquen Del partido Y si a él También le retroalimenta Cuando un rival Le increpa No de forma racista Sino de forma deportiva Y esa mezcla De todo Yo creo que hace Una combustión En Vinicius Hablo desde mi experiencia Cuando le veo Llegar a los campos Creo que todo eso Se ha ido juntando Y al final El perjudicado Es el propio Vinicius Y en eso Los jugadores Y los compañeros Han trabajado Y vamos a ver Si lo consiguen salvar Romero Meana No sé si tenéis Algo más que apuntar Al respecto de esto Y si no analizamos Un poco el tema Deportivo de mañana Bueno pues yo creo Que Carvajal Ha estado perfecto Yo creo que España No es un país racista Que hay muchos racistas En España es evidente Que hay muchos tontos También Y que Recuerdo que Por ejemplo A Messi Le querían sacar De los partidos Porque era el mejor Jugador del momento Bueno queda mal Pero le decían Aquello de enano hormonado ¿Os acordáis? De Cristiano Ronaldo Pues se dudaba De Bueno pues entre otras cosas De su condición sexual En muchos campos Y se les quería sacar Del partido De esa manera Yo creo que los racistas Guión tontos Han encontrado En el racismo La excusa Para sacar Al mejor jugador Del Real Madrid O intentarlo De los partidos Porque es el tipo De una rueda de prensa De impacto Tiene que mejorar Actitudes en el terreno Del juego Ahora Cuando un chaval De 23 años Se presenta en una rueda De prensa Durante 40 minutos Cabizbajo Llorando Y con esa sensación De estar sobrepasado Yo creo que lo que Tenemos que intentar Entre todos Es ayudarle Yo sí Creo que la fotografía De hoy por ejemplo Con Nico Williams Es importante Ese gesto De ambas federaciones Ponían valor En la rueda de prensa Las palabras de Nico Williams En el larguero Y en el diario Hablando bien de Vinicius Y diciendo que Es un jugador muy bueno Y que posiblemente Por eso También le insulten De manera racista Y ojalá que mañana Este partido Sea una imagen A nivel mundial Y que se vea A dos federaciones Y dos países Unidos Porque como ha dicho El seleccionador Brasileño En rueda de prensa No es normal Que gente vaya al campo A decirle a un jugador De 23 años Cualquier insulto racista Que eso no es normal Y no podemos normalizarlo Bueno es que La idea original De este partido Por si alguien se ha perdido Con todo lo de hoy O lo de ayer La idea original De este partido Fue concretamente esta El expresidente De la Federación Española de Azul Inhabilitado Luis Rubiales Era en la República Dominicana Fue el que Ideó este partido Contra el racismo Precisamente para apoyar A Vinicius Quiero decir que Que el final de la película Ha sido hoy O el siguiente episodio Ha sido hoy Pero que en el origen Como dice Meana Este partido Es un partido Contra el racismo En el que tenemos que dar Todos una buena imagen Mañana Ojalá mañana sea una fiesta Que no haya ningún tipo De incidente Solo faltaba Que mañana hubiese algún tipo De incidente Vamos no fastidies En fin En lo meramente deportivo Romero es un partido Creo que interesante Para España Y teniendo en cuenta De donde venimos Es amistoso contra Colombia Donde estuvimos realmente mal Y donde en principio Podemos ver Un equipo Que podría ser titular En cualquier partido De la Eurocopa O por lo menos Algo muy parecido Bueno Escuchando a Luis de la Fuente Hoy eso parece Que lo que va a sacar Mañana va a ser Un equipo Que se va a acercar Bastante A lo que pueda ser El primer partido De la Eurocopa Cuando debutemos El día 15 Si no me equivoco De junio Hombre Nos enfrentamos A una Brasil Que está un poquito Afeitada Que tiene alguna baja Que va a tener Tres arriba Impresionantes Que venimos De un partido Regular Tirando mal Contra Colombia Y creo que mañana Tenemos que hacer Un buen partido Y dar una buena imagen Para que la gente No se termine De desenganchar Porque creo que el otro día Hubo una especie De bajonazo Y la selección Necesita enganche Y el enganche Pasa por hacer Un buen partido Mañana ¿Qué esperas tú De ese partido? Bueno pues yo creo Que va a sacar El equipo de gala Con Rodri Que hoy por la tarde Ya se ha incorporado A la concentración Después de estar Con un problema Familiar Que le ha tenido Fuera varios días De la ciudad deportiva De las rozas Y de los entrenamientos Creo que va a acompañarle Fabián en ese centro Del campo Con Unai Simón Con Carvajal Tengo dudas En la tela del zurdo Entre Cucurella Y para mí Grimaldo Que es una de las mejores noticias Un proteverde En esta concentración Porque es muy bueno Y encima tiene confianza Para la próxima Eurocopa La pareja de centrales Yo creo que va a poner A Lenormand Y a Laporte Cubar sí Podría jugar de inicio Y ojalá Yo pero creo que Va a ser un poco más conservador Y arriba Pues las dos balas Que tenemos en banda La Minyamal Y Nico Williams Con Dani Olmo Y lo que va enganchando Y arriba Morata Ese debe ser El once inicial De Luis de la Fuente Es un partido Interesante Yo siempre digo Los amistosos Está muy bien En verano Pero en mitad de la temporada No te aportan mucho Porque los jugadores Están jugando Las habicholas En sus competiciones Y pues eso Un amistoso Suele durar 40 o 45 minutos No suele durar más Porque No es que no metas la pierna Es que de forma Iba a decir Sin querer Eres un jugador Es un jugador diferente Imagínate tú Nico Williams Mañana y dentro de una semana Cuando se juega la final De la Copa del Rey Es que es normal Es humano No que es humano O un futbolista Como Rodri Que sale mañana ¿Crees que no va a poner La pierna dura O la pierna larga Que diría No, no O una carrera de Vinicius Que le tenga que enganchar Carvajal O sea que ¿Crees que no va a ir? Va a ir Pero no es lo mismo Es un amistoso Es un amistoso No hay que engañarse Y no es un amistoso De estos de pretemporada Que dices Puedo dejarme todo Es que estás en el momento Más complicado de la temporada Y termino Y lo dije anoche Y la gente Pasamos del todo a la nada Muy rápido O sea España Es candidata a ganar la Eurocopa Pues claro Es capaz de ganar a cualquiera Y que le gane casi cualquiera De los favoritos Pero vamos a ser serios No somos candidatos Números unos Para ganar la Eurocopa Pero eso no es fracasar Si no la ganas Si estás entre los mejores Y en principio Brasil Sin Hendrik de mano Va a ser suplente Según ha explicado el seleccionador Si va a jugar Vinicius Duda si poner el once de gala Pensando en la Copa América O si hacer un mix En el once Mañana va a decidir Lo he dicho en conferencia de prensa Pero ha confirmado Que no va a jugar De inicio Hendrik Gerrae Romero Abrazo Hasta mañana Chao Un abrazo Hasta mañana Álvaro Benito ha empezado Alcaraz Nada Que acaba de arrancar el partido Frente a Monfils Número 47 del mundo 1-0 En el primer juego Para Monfils Así que nada Acaba de arrancar este partido Insistimos Ganador en Indian Wells Viene de ganar a Roberto Carvallés Así que su segundo partido En Miami 12 y 13 Seguimos El larguero Diago de Vega Meana Tenemos invitado En el estudio central A la que van a ser Aquí en Gran Vía 32 Que diría Gallego En Madrid Que además Que para hablar Del tema del racismo Nos viene fenomenal Si es que hablando De lo que significa Este partido Y de la figura De Vinicius Pues no voy a comparar A nadie Pero en España Hubo hace años Un futbolista emblemático Muy querido En el Bernabéu Muy querido En Vallecas Muy querido En el Molinón Laurie Cunningham Que también sufrió En una época muy dura En el Reino Unido El racismo Porque él no solamente Era negro Sino que era pionero Y cuando eres el primero Sufres más que otros Porque te señalan más Y porque eres realmente diferente Hay una biografía Que ha salido publicada En español este año Different Class En el que explican La vida de Laurie Cunningham El contexto en el que Él creció Como futbolista Como persona Amante de la música Del baile De pasarlo bien De divertir a la gente En el campo Y los oyentes del Larguero Vieron a Cunningham Jugar en el Bernabéu Salir ovacionado Del Camp Nou Y su hijo Sergio Cunningham Sale en ese libro Ha hablado mucho De su padre Es un gran futbolero Y creo que es una persona Muy idónea Para explicar Como una figura Como la de Cunningham En un día en la que Queremos que el racismo Desaparezca del fútbol Sigue muy presente En la memoria de la gente Hola Sergio ¿Qué tal estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Primero bienvenido Gracias por venir al Larguero En el día de hoy Cuando ves y escuchas Todo lo de Vinicius ¿A qué te suena? Hombre Pues lógicamente La figura de mi padre Porque muchos españoles Gente que Aficionada del Real Madrid Del Rayo Vallecano Del Sporting Gente que vio a mi padre jugar Pues se piensa Que fue un simple jugador De fútbol Mi padre nació En los años 70 En el Reino Unido En una época En la cual el racismo Sí que era un reflejo De la sociedad ¿No? Tú ibas paseando Además por Por Inglaterra Y veías carteles Que ponía prohibido La entrada a irlandeses Negros Y perros O sea imagínate Cuando mi padre Se vistió la camiseta De la selección inglesa ¿No? Eso fue pues Para la gente De aquella época Pues fue Era un Realmente era un insulto Para esa gente Entonces mi padre La verdad que soportó Muchos Estuvo amenazado De muerte Le mandar Tu padre Fue el primer negro En vestir la camiseta De Inglaterra ¿Verdad? Eso es Fue el primero En representar A la selección inglesa Con lo que Ello conllevaba ¿No? Y por eso Hombre Lógicamente Escuchando a A Vinicius Pues a mí Se me cae el alma ¿No? Creo que Que Inglaterra Es un ejemplo También en el cual Nos podemos reflejar Porque realmente Mi padre Después de vivir Ese racismo Tan brutal Que vivió En el Reino Unido Cuando vino aquí A jugar en el año 79 Al Real Madrid Ese racismo No lo sentía Aquí en España ¿No? Entonces Creo que Que es importante Y creo que Lo estamos haciendo Entre todos muy bien Creo que la base Es la educación Sin duda Y bueno Y señalar A la gente Que insulta Porque si estoy de acuerdo En que muchos De los insultos Es simplemente Pues para sacarle Del partido Mucha gente Que grita Mono Negro de mierda Y demás Pues es para Desestabilizarte Un poquito Yo he jugado Al fútbol En las categorías Inferiores Del Real Madrid Y del Atlético De Madrid Y ahora que tengo 36 años Es alucinante Echando el tiempo Atrás Cuando yo tenía 14, 15, 16 años Como intentaban Sacarme del partido Igual de malo Que tu padre Y que estaba normalizado Eso es A día de hoy Hay que intentar Erradicar todo eso Y que no sea normal Que sea lo anormal Que aparezca alguien así Eso es Y lo que si yo pienso Y estoy de acuerdo Con Dani Carvajal Y Vinicius Que lo ha dicho España no es racista O sea Realmente no es lo que vivió Mi padre Porque mi padre Si que fue un reflejo De la sociedad De hecho Los directivos De aquellos clubes Decían que los negros No se movían bien En el barro Que no tenían resistencia Entonces Y ahí si que Veías en la alta sociedad No veías actores No veías jugadores De fútbol No veías empresarios Directivos Y hay una frase Que Que el difunto Michael Robinson Que le tenía mucho aprecio Dijo Dice Gracias a Laurie Cunningham Los niños negros Pueden soñar a ser alguien ¿No? Porque es verdad Que era un reflejo De Ser negro Era un reflejo De Un sinónimo de fracaso ¿No? No podías Creo que en aquella época Cuando debuta con Inglaterra Incluso llega a recibir una bala Eso es Recibe una bala por carta También atentaron sobre Su casa Con cóctel molotov Intentaron quitarle Los frenos del coche También Y simplemente Pues era eso Que el ver a un negro Vestir la camiseta inglesa Pues era el mayor insulto Que había en el mundo Creo que Cuando digo que es un reflejo El Reino Unido Y en el cual nos podemos fijar Pues Es verdad que allí Eso se combate Desde el minuto uno Es cierto también Que la sociedad Cambia de un montón Hemos estado escuchando antes Al periodista de Brasil Y realmente Lo que pasa aquí en España Y a mí me pasa Yo hablo un español perfecto Porque he nacido aquí Pero a día de hoy Mucha gente cuando me pregunta Dice Sí, pero ¿y dónde eres? Ya, pero ¿y tu padre? Y efectivamente Mi padre no era de aquí A mí no se me ocurre En Inglaterra Preguntarle a un indio A un negro Que habla Perfecto británico De dónde es Porque su abuelo Su padre Su abuelo Y su bisabuelo Precisamente a lo mejor Por el color de piel Tienes la coletilla Eso es Y yo creo que Al final Yo creo que es una evolución En la cual Pues poco a poco Iremos trabajando Creo que la base está La educación Los niños más pequeños En el colegio Pues yo recuerdo Que en el colegio Era el único negrito De hecho la profesora Siempre me buscaba A ver ¿dónde está Sergio en Navidad? Digo ya Me van a elegir para Baltasar Porque realmente Era el único Y hoy en día Pues gracias a Dios Pues las sociedades Se mezclan Y poco a poco Pues todas estas cosas Se van desapareciendo Y hacías todos los años De Baltasar Y hacías casi todos los años De Baltasar Que me imagino Que tienes que estar Muy orgulloso No solo de tu padre Como futbolista Sino el recuerdo Que ha ido dejando En los clubes de España En el Real Madrid En el Radio Vallecano En el Sporting de Gijón Sino además de De haber sido capaz De lo que decíamos ahora De Vinicius De coger la bandera De decir Oye yo estoy aquí La visibilidad que tengo Va a servir Para que todos Nos pongamos del mismo lado Luchar contra el racismo Tu padre lo hizo Hace mucho más tiempo Y en un momento Y que se me permita La expresión Mucho más jodida Que ahora Si lógicamente Es un poco Lo que estábamos comentando Que era un reflejo De aquella sociedad Que se vivía Que era un racismo Que lo veías en la calle Entonces De hecho Hay una anécdota Muy Hay una anécdota Bastante fuerte Que en la cual Mi padre jugaba En el Leighton Orient Jugaron contra el Millwall Que es de los equipos Más racistas de allí Y durante todo el partido Negro de mierda Tirándole hasta Hasta cuchillos Le tiraban En el campo Y después del partido Mi padre cogió Llegó a la grada Y levantó el puño En señal de protesta Y tal Y el caso es que Se cabrearon tanto Los ultras del Millwall Que saltaron al campo Y fueron como a agredirle Eso se Se traspoló a la calle Atercados en la calle Y le echaron la culpa A mi padre Por provocar Entonces era como Joder, que fuerte Al final es como Vinicius Mi padre simplemente Iba a hacer su trabajo Igual que Vinicius Y estamos hablando De un chaval de 23 años Que es que cuando dices la edad Y a mi me cabrea Mucha gente cuando dice No, es que está en el suelo Es que con lo que cobra Es que no sé qué Pues es que no Lo que no puede ser normal Es que esos insultos Que damos Tanto Llamarle negro Como llamarle chino Como al que tiene gafas Como Ahora lo estamos viendo En el fútbol femenino Que gracias a Dios También está avanzando Los más pequeños No pueden ver eso Porque al final Les estamos enseñando Que eso es lo normal Y ver a chavales Haciendo el gesto del mono O insultando y riendo Pues es que a mi Yo digo Pero donde están esos padres Donde están Entonces gracias a Dios Pues hoy Pues tenemos medios Por desgracia hace no mucho Se hizo viral una imagen De un niño que estaba gritando Y el niño estaba En el regazo de la madre Y es lo fuerte Es el problema Y es lo fuerte Entonces yo creo que a día de hoy Y además con los medios Que tenemos A esa gente hay que señalarla Echarle del campo Y que lo paguen de verdad Porque al final parece que Pues es verdad que ahí A lo mejor si le doy la razón A Vinicius En el sentido que es una Pequeña multita Y ya está Yo creo que Que son cosas graves Y que están yendo a más ¿Qué pensaría tu padre A día de hoy Viendo lo que está sucediendo? La verdad que Eso sorprendería muchísimo Porque ya te digo Que el racismo que sufrió En Inglaterra No lo sufrió aquí Entonces se sorprendería Que en el siglo XXI En el año 2024 Sigamos hablando De estos temas Y ya te digo Mi padre Vamos se casó con una blanca Mi madre blanca Le llamaba España Y la verdad que La lucha que hizo él Yo me quedo con el legado Que dejó Y eso Que gracias a él Pues la gente Pudo soñar A mí me ha venido gente Que para mí Son ídolos Guion Wright Gente que para mí Polins Y que me digan Joder Gracias Sergio Por lo que hizo tu padre Digo Joder Que fuerte Que esta gente Que para mí Es un ídolo Unos ídolos Que me vengan Y digan Joder Lo que hizo tu padre Por nosotros Estamos viendo Imágenes de tu padre Jugando fundamentalmente En el Real Madrid Todos los oyentes Que puedan seguir el programa Ya saben que lo pueden seguir A través de De Youtube Donde pueden ver Lo que hacemos cada noche Y a través de De Twitter Por desgracia Tu padre se fue demasiado pronto ¿Verdad? Un accidente de tráfico En el año 89 Tú eras muy Muy pequeñito Cuando ves sus imágenes ¿Qué piensas? La verdad Además lo que me sorprende De esa época Es la musculatura Que tenía mi padre Ya te digo Porque en esa época Si es verdad Que no veías jugadores Muchos venían del Castilla El Madrid de los García Y no veías esa musculatura No era normal Ahora ves a los jugadores Y físicamente Pues son unos portentos Pero es verdad Que mi padre Tenía De piernas muy bien Sí Y además Se quitaba la camiseta Y era impresionante Era como una escultura Era realmente impresionante Algo que no se veía En ese fútbol Y la verdad Que tuvo mala suerte Con las lesiones De hecho le lesionó Bizcocho Que muchos acordarán El central del Betis Y tuvo mala suerte En ese sentido De hecho Las aptitudes que tenía Eran increíbles Y él En unas declaraciones Que leí Dice Con los años Llegaré a ser mejor Que Pelé O sea Dejó el listo muy alto ¿No? Pero sí es verdad Que Y luego Un buen ejemplo Que podemos Que al final Es lo que tenemos que hablar Y enseñar a los jóvenes Que al final El fútbol es un deporte En el cual Desde pequeño educas Te enseñan valores Que en la vida Te va a ayudar Pero creo que Aquel día Que el FC Barcelona Se levantó A aplaudir A un jugador Del Real Madrid Y que ese jugador Del Real Madrid Que era mi padre Fuera de negro Eso es un claro ejemplo De lo que es el fútbol Al final Odio al Madrid Porque soy del Barça Pero este chaval Nos ha salido Pues oye Me levanto Y aplaudo Porque al final Eso es fútbol Si has perdido Has perdido Pero hay que reconocer Cuando alguien lo hace bien Me imagino Me imagino que también De su prematura pérdida En un accidente de tráfico Con 33 años Tan solo Tú no sé si De alguna forma Te has visto En la necesidad De seguir a lo mejor Ese legado Que él no pudo continuar Y no sé si piensas En alguna ocasión Qué pensar a tu padre De lo que estás haciendo Sí Y realmente Constantemente De hecho Desde que soy pequeño Como que siempre Le tengo en la mente Al ser un personaje público Saber todo lo que hizo Por la gente de color Allí en Inglaterra Y aquí en España Pues No paran de recorrarlo Todos los años Entonces Yo lo tengo muy presente En Inglaterra Estoy trabajando En un par de cosas Que me gustaría que salieran Y todo va enfocado A eso Al racismo Y creo que me ha dejado Un legado Que Que sería una pena El dejarlo Y creo que hay que continuarlo Porque creo que es Un legado importante Aquí dejo Muy buena imagen Como digo En el Real Madrid En el Sporting En el Rayo Vallecano También Que estuvo dos temporadas Pero creo que cayó muy bien Creo que te has ido a vivir Cerquita ¿No? Del estadio Enfrente del campo Prácticamente Tenía ilusión De vivir cerca Y para allá que me he ido Pues nada Pues nada Sergio Que mil gracias por No sé si tiene alguna cuestión Meana Pero el No a mí es que me ha encantado Escucharle Me gusta mucho la biografía Y creo que es importante Que Sergio Que no conoció a su padre Como muchos conocemos A nuestros padres Ha heredado su historia La sabe La aprende La cuenta Y creo que eso queda Y que Laura y Cunningham Han pasado muchos años Y la gente le recuerda Y en el Bernabéu La gente quiere a Cunningham Y en Inglaterra La gente quiere a Cunningham Eso es impagable Eso para un hijo Es impagable No la verdad que Y luego si es verdad A ver si desde aquí Luca Modric nos oye Porque una vez coincidí con él Y mi padre sacaba los corners Oyente del larguero No te preocupes Pero amigo de Peña además Así que sí A ver si desde aquí Mi padre sacaba los corners Con el exterior del pie Y me acuerdo que una vez Coincidí con él Y digo Joder a ver si alguna vez Nos regalas algún corner Pues no he vuelto a ver A un jugador sacar el corner así Pero bueno Si alguien puede hacerlo Desde luego ese es Modric Que Sergio Que gracias por habernos visitado Que enhorabuena por hacer Lo que estás haciendo Que tu padre es seguro Que allá donde esté Está muy orgulloso de ti Y que sepas que aquí El larguero y la cadena SER Puedes venir Para lo que necesites En cualquier momento Que aquí estamos En contra del racismo Y que cualquier cosa Que te pueda ayudar Para seguir en esa lucha Y que vayamos todas En la misma dirección Cuenta con ello ¿Vale? Muchísimas gracias a vosotros Sergio mil gracias Cuídate mucho Un abrazo fuerte Un saludo a los oyentes Las 12 y 29 Seguimos El larguero Tiago de Vega Mi Ana Nos queda por contar La última hora Que tiene que ver Con la Real Federación Española De Fútbol Que cada día tenemos una nueva Sí porque el CSD Eleva al Taz La petición De inhabilitación De Pedro Rocha De Miguel Galán Que pedía que inhabilitaran A Rocha Pues bien El CSD Va a hacer una petición Razonada Al Taz Para que el Taz Estudie Si inhabilita Sanciona a Pedro Rocha O si archiva la denuncia Como hizo con la primera De Miguel Galán Pero ya es un paso Más cerca Para que se pueda inhabilitar A Pedro Rocha Por no haber cumplido Con las gestiones exactas De un presidente De gestora Así que el paso El paso se va a dar Esta semana Va a mandar La petición Razonada El CSD al Taz Para que sea el Taz El que decida Que hace con la denuncia Y por lo demás El gobierno está hablando Con la FIFA Para si de la mano FIFA y gobierno Hay que tomar alguna medida Dentro de la federación El gobierno no quiere Ingerencias gubernamentales Que puedan perjudicar Al fútbol español A ojos de FIFA Y solamente le ha dicho Si la federación española Está en pañales Que sepas que el gobierno De España Está fuerte Para el mundial No hay problema España va a organizar Más del 60% De los partidos Del mundial 20-30 España quiere la final En el Bernabéu Tranquilos FIFA La federación no está Pero el gobierno Sí que está Y en caso De que consideréis Necesario Intervenir la federación Española de fútbol El gobierno Lo hará Si FIFA quiere Vamos que no peligra El mundial Por lo menos a día a día Correcto Vale Gracias Miana Mañana más Tiempo de Sanedrín Kikor Ronarváez ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Iago Rafa Alcorta ¿Qué tal? Buenas noches Hola Iago Raúl Ruiz Buenas noches Buenas noches Iago Pues os voy a preguntar Primero por la imagen del día ¿Qué has pensado Kiko? ¿Cuánto has visto a Vinicius? Ah pues no No te suena ¿no? No pues no me suena ¿De qué te ríes? Rafita Bamón No sé Que me abran los ojos Que le he visto Que le he visto No he visto nada Porque ha venido mi hija De Cuatro días conmigo Y está Vamos a Vamos a Vamos a recuperar Vamos a recuperar el corte Vamos a recuperar el corte Hoy ha habido rueda de prensa En Valdebebas Previa del partido Entre España Y Brasil Y Vinicius Le han preguntado Por el racismo Que está sufriendo En nuestro país Cada vez Yo estoy más triste Cada vez Yo tengo menos Vantaje De jugar Pero Pero voy a seguir luchando Tengo que me concentrar Mucho Todos los días Desculpa Se ha venido abajo Y ha tenido que parar Porque ha empezado a llorar Cuando le han preguntado Por el tema del racismo Pues algo que hay que hacer Pues algo que hay que tener Muchísimo cuidado A la hora de comentarlo Porque puede caer En la malinterpretación De la gente Y ni mucho menos Vamos a estar aquí Para hacer apología De la gente Que va En contra de Vinicius En contra de Vinicius El racismo Y toda la movida Es cierto que a mí me da Algo de pereza Sobre todo cuando vuelvo A escuchar este tipo De cosas Porque no creo yo De verdad Diago De que toda España Ni el fútbol español Sea racista Yo muchas veces En muchos casos Que no me gusta Absolutamente nada Lo que he escuchado En muchos campos En contra de Vinicius Pero es cierto Que muchas veces Lo hacen Y lo dicen Para desconcentrar Sabiendo que es un jugador Que se puede desquiciar Y perder la concentración Y después ya Ahondando un poco más En el tema de Vinicius Pues no sé Si está con los cinco sentidos En el tema del racismo En la lucha y eso Y cuando tiene un juicio Pues bueno En vez de estar de vacaciones Pues lo mismo Le echa un cable A la hora de luchar Y trabajar por ello Que son detalles Que a mí también Lo pongo en la balanza Cuando se habla Del tema de él Y también A lo mejor Podría haber hecho En su día Llama la atención Rafa ¿Qué te parece? Bueno Pues que es un crío Es un crío Es un chaval joven Que le está ocurriendo Todas las cosas Muy deprisa Que es una estrella mundial Que es uno de los mejores Juegos del mundo Y aquí hemos hablado Muchas veces De que Como que se retroalimenta Cuando se meten con él Y él está más fuerte Y ya estamos viendo Pues que no es así Yo creo que llega un momento De que el chico No puede más Y yo creo que tampoco Hemos hecho muchas veces Alusión también A que él tiene que ir mejorando Poco a poco Tiene a todo el mundo detrás de él Intentándole explicar Pues que no tiene que hacer Esos gestos a veces De cogerse la oreja De no sé qué Y tal Pero tampoco es excusa Es que aunque lo haga Todos los días Aunque lo haga todos los días Y sigamos diciendo Tiene que aprender Yo de verdad Se me hace muy difícil entender A alguien que vaya A un campo de fútbol A insultar Y ya no te digo A ser racista A insultar Cualquier cosa Es que no mente la cabeza Y hago Yo en mi vida He ido a un campo de fútbol A insultar a nadie Ni al árbitro Ni a un contrincante O sea, a nadie Es que me parece Alucinante Lo hemos hablado muchas veces De una falta de educación Increíble Por parte de mucha gente Y yo creo que no somos Un país racista Pero es verdad Que hay muchos racistas Esa es la realidad Sí, sí, está claro Sí, sí Raúl Es que esto es Largo y tendido Tanto lo que dice Kiko Como lo que dice Rafa Es verdad Vamos, insultos Ha habido siempre En los campos de fútbol España no ha sido Sí, pero es el problema Que hemos normalizado Y joder Es que no es normal Que un tío vaya a un campo A decir Me cago en tu puta madre Y joder Y no sé qué Pero que es este tío Mientras Que no estoy justificando eso Pero que hay 10 compañeros En el Real Madrid Que también son negros Y de color de Vinicius Y coño También tendrá que mirar Un poquito más adentro Y decir Oye Sin excusar Ni mucho menos Los delincuentes Eso Que la verdad Que no deberían de entrar Y ahora que hay mil cámaras Cogerlos en calo Y además Quiero decir Que son dos cuestiones diferentes Una cosa es Que Vinicius Se pueda comportar O que cualquier jugador Se pueda comportar De un momento determinado De una forma determinada En el terreno de juego Que lo podemos analizar Criticar y tal En el momento Que alguien Desde la grada Llama puto mono Negro O no sé qué Se acabó la discusión O sea Quiero decir Nos colocamos todos Del lado Del jugador De lo mismo Que te desea Al árbitro Al árbitro Le desean la muerte Correcto Que hay que sumar Y que si nos liamos Pero es que en eso Estamos de acuerdo Claro Claro Es que nos tenemos Que poner en ese lado Kiko En el lado De que no se puede aguantar Que alguien le llame Maricón En un cambio Todos tenemos que hacer Y no incitar también A la gente A la hora de faltar El respeto A la gente Y decir lo bueno que soy Tocarte una cosa Y hacer el gesto Que os la estoy metiendo Que hay que Que todos tenemos Que aportar Kiko Que es un tema De educación ¿Vosotros os acordáis Cuando Gurpegui Tuvo que estar dos años Sin jugar Y le llamaban Drogadicto En los caminos Que es increíble Es que es increíble Es que se te pasa Por la cabeza Claro Es que bueno Es igual Pero yo me gustaría Decir una cosa Iago Hay una cosa Que me duele mucho O sea me duele mucho Todos los que Se montan al carro De que somos Un país racista Y que encima Vienen a darnos Elecciones ¿No? Como vienen de fuera En este caso Desde Brasil Brasil es uno De los mayores Países racistas Porque han tenido Negros toda la vida O sea la mayoría De población Y es un racismo Socio económico ¿Sabes? Aquí Desgraciadamente Hemos sido racistas Con los que hemos tenido Al lado Y los que hemos tenido Al lado Los vecinos Que hemos tenido Al lado No han sido De raza negra Ni incluso chinos Eran En nuestra época Eran gitanos Y hemos sido Racistas Con los gitanos Con los Con los de raza negra Después Cuando vinieron Podía haber Pero no existía Ese racismo Porque no hemos Convivido con ellos Pero en Brasil Sí Entonces Que vengan a decirnos A nosotros Que es que tenemos Que ser más duros Es que la ley Es que tal Es que cual Eso a mí me toca Las narices Cuando hay Hay un racismo Socio-económico Brutal O sea Eso a mí Es lo que más me duele Y luego Toda esta gente Que va a insultar Como dice Rafa O a los campos Me da igual Que le llamen Hijo de puta Negro Puto negro A todos esos Habría que meterlos En una jaula Y sacarlos De los estadios Pero desgraciadamente Desgraciadamente Sigue existiendo Y tienen que poner Los clubes de su parte Sin duda Y ya está Eso lo tengo yo Clarísimo Que los clubes Tienen que dar Un paso adelante Y también en los estadios El tener uno al lado Y que ves que está insultando Y decir Tío Vete a tu puñetera casa Porque al final Nos están poniendo Una etiqueta A todos los del campo Por tu puñetera culpa Macho Y después Yago Yo creo que también Al chaval del Valencia He escuchado poquísimo Y en lo de las redes sociales Al crío del Valencia Que jugó No sé el nombre Fede O algo Peter Federico Peter Federico Oye Tuvo que cerrar La madre del chaval Con la edad que tiene Vete en patera Vete Y He escuchado No sé Si tres minutos Federico Que no lo estoy excusando Ni mucho menos Pero si vamos con todos Los tanques Y vamos con todas las de la ley Y cuando pase Absolutamente en todos lados Estoy de acuerdo Que a este chaval Es que tuvo que cerrar Las redes sociales Que le deseaban la muerte Y que se fuese otra vez Para tener Lamentable El año pasado En las semifinales Que Osasuna Le elimina de la copa Al Atleti Nicolás Nico Williams Tiene dos ocasiones Muy claras Tuvo que cerrar Sí señor Es increíble Es que es increíble Sí pero bueno También pongamos en un lado Las redes sociales Donde ya sabemos lo que hay Ya pero hay una impunidad Y algo que no es normal En redes sociales Sí pero eso Pero mira No 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 Pero sabéis por qué pasa eso Porque en las redes sociales Tú te puedes hacer 754 cuentas En el momento que tú Te puedas hacer Una cuenta Asociada a un DNI Se acabó la tontería Ojalá Exactamente Ya está Una cuenta Un DNI Y punto Y ya verás tú Como se cuidaban mucho Los idiotas De decir Y 3000 euros Y 5000 euros Ya verás como el padre Le quitaba el teléfono al niño Como se iba a quitar la gana Con una vez que le venga La multita de 3000 pavos 5000 pavos Cuando toques el bolsillito Es cuando más En fin En el fondo son unos cobardes Pero vamos No tengan ninguna duda Dame un segundo Que aparece por aquí Alvaro Benito Y José Palacio Nos tienen que recomendar A ver que es que me quiero Comprar un coche eléctrico Pero entre tantos modelos Además no son baratos Y hay que comprarse El cargador aparte Yo te entiendo Benito Te entiendo Pero no busques más Que la solución Está en Spoticar Que es el líder europeo En vehículos eléctricos De ocasión A un precio increíble Y con hasta 3 años De garantía Y no te preocupes Benito Que te regalan el cargador Entra en spoticar.es Y encuentra tu coche eléctrico De ocasión Con condiciones excepcionales De financiación Solo hasta final de mes Sevilla Fran Ronquillo ¿Qué tal? Buenas noches Hola Iago Buenas noches Hoy ha sido El último adiós A Manuel Ruiz de Lopera ¿No? Sí Hoy el fútbol Ha despedido A Manuel Ruiz de Lopera Ha habido una Amplia representación De distintos sectores Que tienen que ver Primero con la sociedad Sevillana Lógicamente Y sobre todo Con gente que ha tenido Roce O relación de alguna forma Con Manuel Ruiz de Lopera En vida También clubes Como el Real Madrid Que con Emilio Butragueño Al frente Ha estado representado En la mañana de hoy Y el Sevilla Fútbol Club El eterno rival Y al más alto nivel Con Del Nido Carrasco El presidente Junto a José Castro El vicepresidente Es jugadores De la entidad Roberto Ríos Salva Que fue portero En los 80 Y actualmente Es empleado del club Desde hace muchísimos años Juanito Nuestro Benjamín Zarandona Hito Tais Y muchos béticos también De forma anónima Que han querido Incluso algunos Hasta aportar el féretro Hasta el cementerio de Sevilla Desde el tanatorio Una vez concluida la misa Y allí ha tenido lugar La incineración Las cenizas van a ser Depositadas mañana Junto a una de las grandes Devociones de Manuel Ruiz de Lopera El señor de Sevilla El gran poder En la basílica Y en San Lorenzo Así que ha sido un acto Francamente entrañable Y sobre todo En el que el respeto Y el cariño Han sido el denominador común Creo que el sobrino Ha hecho de portavoz De la familia No le habíamos escuchado Nunca de forma pública Hoy para nosotros También era una novedad Escuchar Cómo se refería a su tío Quien ha estado con él Prácticamente toda la vida Desde niño Ha sido como un hijo Para Manuel Ruiz de Lopera Se ha erigido Tú lo has dicho En portavoz de la familia Y ha querido hacer Una foto Un retrato de su tío Nombrando frases míticas Y recordándolo Con estas expresiones Tan cariñosas Recordarlo Con esas frases típicas Estamos en la UBI Al final de la palmera Y sobre todo Recordarlo Diría hoy Todo el mundo me quiere Y es verdad Todo el mundo lo quiere Todo el mundo Y lo han demostrado Gracias Muchas gracias Estaban muy agradecidos En la familia De Lopera Han emitido luego Un comunicado Agradeciendo todo ese apoyo Y todo ese calor Con el que hoy Han estado arropados En un día De difícil Digestión Un día Con un duro trance De por medio Y en el que No se han visto solos Así que Así se ha marchado Manuel Ruiz de Lopera Que hasta una llamada De Florentino Pérez Ha tenido la familia De condolencia Y ha sido desvelada De manera entrañable Hoy me ha llamado Florentino Pérez Para darme El pésame Y decirme Que era una persona ejemplar Que cuando entró Él en el fútbol Empezaba él Y le decía Oye Manolo Ten cuidado Ten cuidado con la prensa Ten cuidado con los otros Los entrenadores Que uno que venía El otro Unas anécdotas Y se las agradezco también A Florentino A Brutagueño A Gastauquí Benjamín Hito Toda su época De jugadores Como está Y que han estado aquí Llorando por él Llorando En fin Que se acaba La historia Para un personaje En Sevilla Que nunca olvidaremos Porque francamente Por su carisma Por su forma De llevar el club Y por sus expresiones Ha sido irrepetible Y hemos tenido la suerte De convivir en el tiempo Con este hombre Que se marcha Y que va a quedar siempre En la memoria de todos Don Manuel Gracias Fran Un abrazo Hasta mañana Abrazo fuerte Buenas noches Kiko Rafa Raúl Vosotros vivisteis La época esta De los presidentes De otra época Esta que no vivimos ahora Pero Los Lopera Cuervas del Nido Caneda Gil Mendoza Lorenzo San Paco Roch Hay un documental por ahí ¿No? Sí Y todos ellos Gaspar 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 Era bueno también Lo pasa que esos Presentes a día de hoy Es imposible de ver Imposible Bueno Eran otros tiempos ¿No? Ahora hay dueños Ahora tienen Los clubs tienen dueños Son sociedades anónimas Entonces Era más Era de otra manera Aunque Aunque Lopera era el dueño Por decirlo de alguna manera Era de los socios Más emocionista El 92 al 2010 18 años Sí, sí, sí Es increíble Lo de Lopera Es que ha dejado Frases míticas O sea Míticas De otra manera Era el presidente Raúl Que estaban bien A mí cuando Me decían Algunos Y dice Tío Me descojono Qué bien macho Con Jesús Gil Tío Me encanta Digo A 500 kilómetros Si lo tienes tú Ya no tanto A 500 kilómetros Me encantaría A mí también Claro Pero tenerlo En el día a día Porque ya sabemos Como era don Jesús Que de repente Te quería dar un piso En Marbella Un role O te quería arrancar La cabeza Claro El precio era así Había que conocerlo Sí, sí Kiko Kiko contaba Yo le grabé una vez A Joaquín Contando la anécdota De cuando lo mandó Para Albacete O sea Que ahora hace gracia Pero claro Tú era cuando Le iba a fichar el Valencia ¿Te acuerdas? A Joaquín Y le dice Y le dice Lopera Usted quiere vestir de blanco ¿No? Pues va Ya hemos conseguido un equipo Para que viste de blanco Y dice Mañana se va para Albacete Claro A Joaquín le hizo Ni puta gracia Y entonces Y tuvo que ir hasta Albacete Que llega al club Eso lo cuenta a Joaquín Y le dicen Joaquín ¿Qué haces aquí? Me manda a Lopera Anda Que esto es toda tal No sé qué Pero claro Le hizo el mal trago De ir hasta Albacete El huevo Roberto Río El huevo Roberto Río Rafa Contaba una El huevo El huevo Saque Bull ¿Te acuerdas? El de Juzgado de Guardia Que le he llevado Sí Y contaba Que iba con Lopera Cuando se iba al Atleti de Bilbao Dos mil kilos Dos mil kilos Sí, claro Y llegó allí Al despacho Y va Pues lo sé qué Pues bueno Suerte Tienes que decir Que te vayas tú Lo sé qué No sé cuánto Hay alguna deuda O no sé qué Y dice Pues no sé Una prima que quedaba Y dice Pues no sé cuánto era Y dice Rafa Ponle, ¿no? 243.380 pesetas Abre Y escucha Hasta con las monedas Y todo Lo justo Y dice Uy, qué casualidad La prima que estaba Estaba aquí La tenía, ¿no? Dice Uy, a lo justo Qué casualidad, coño Con los centimos Con las pesetas O el huevo Cuando lo cuesta Para comerse Roberto Río Sí, sí, sí Roberto Río Sí, sí Qué bueno Mira, yo cuando entré Aquí en la radio Yo venía de Telemadrid Que estuve un año Y yo he cogido El teléfono A Jesús Gil Aquí Que decía Vete a una cabina Que voy a rajar Te lo juro, ¿eh? Y tú te ibas A una cabina Con tu cinta abierta Eh... Don Jesús Que ya estoy grabando Pues yo creo Que la federación Tal Pum, pum, pum Y tú llegabas Oye, que ha llamado Gil Que ha dejado este mensajito O sea, para que veáis, ¿eh? Sí, nada Eran otros tiempos Eran otros tiempos Y esa serie de personalidades Yo creo que Que al final Le dieron Seguramente lo mejor Y lo peor Para el fútbol De aquella época No os acordáis La década de los 90 Fue increíble Cuando el derbi En un derbi Betis Sevilla Puso el busto En el palco Sí Porque no quiso Juntarse con Del Nido Y hacer El busto de la opera Es que eso es Eso es tremendo Eso ahora Que si hubiera sido ahora Con las redes sociales Y tal Eso da la vuelta al mundo Sí, sí Que llega Del Nido Y está el busto de la opera En vez de la opera Tío En tema de pasta Después también metió Pasta para Danilson Y todo el rollo Que a lo mejor Todos hubiesen mirado Para otro lado Y él 5.200 5.300 De la memoria Igual me equivoco Pero me suena que Danilson Fueron unos 5.200 millones De pelas Quizás Que no En aquella época Era una puñetera locura Bueno, lo es ahora El fichaje más caro entonces Es verdad Año 97 Fijaros lo que Lo que ha llovido Lo que pasa es que Claro, Kikorro Tú con Don Jesús Habrás vivido Ha hecho un máster Y las que Y las que no se pueden contar Claro Que ahí tiene No hombre Vamos a poder contar alguna Estás más ahora tú O qué Más a día de hoy Que estás loco Por desviar la atención Y me meto Digo yo algo aquí Y mañana estoy saliendo En todos los periódicos Estoy con la tardadilla A las 9 de la mañana En la mirada crítica No hombre Eso ya ha prescrito Eso ya ha pasado De 5 años No me fío Lo de la bolsa de basura Ya ha pasado Ha prescrito eso Leyendas urbanas Eso lo prescrito Leyendas urbanas Oye, no vamos a hablar De la selección ¿Qué pasa, tío? ¿Juega Rodri o no? ¿Tenemos las últimas noticias Que juega Rodri o...? ¿Quieres hablar de la selección? ¿Quieres hablar? A mí me hace ilusión Me hace mucha ilusión Tú sabes que de fútbol Y de pádel Me encanta hablar Ostras, de pádel, tío Me he roto el sole hoy, macho Tenía que saberlo Sí, tío Un clásico del pádel El soleo Sí, sí Me ha pegado ahí Tienes pa' tiempo, eh Pues 6 semanas Me han dicho mínimo Hombre Pedrada, pedrada La pedrada 6 semanas Un pinchazo que me ha pegado ¿Al impulsarte A hacer una bandejita o qué? Al echarme para un ladito ¿Sabes? Para ir a coger una A pedir la cerveza en la barra Y encima La he dejado en la red Lo peor de la red Y nada 6-8 semanitas Me han dicho Que me tienen que meter Luego deditos ahí Ya verás que bonito Hay los deditos en el soleo Muy bonísimo Cuidado donde te lo meten Que... Eso cuidado siempre Que... Mirad, pues os pregunto ¿Qué esperáis mañana Del partido de España? Sobre todo Teniendo en cuenta Lo que se hizo contra Colombia A mí que no me gustó nada Ese partido Bueno, yo... A ver Siempre que pierdes Aparecen los grandes gurús Y empiezan ya A dar leña Al entrenador Al debutante Al otro Y ahí ya está Pero a ver Yo creo que España El otro día No jugó mal No jugó un partido Para perder A mí me sorprendió Colombia Me sorprendió sobre todo James Que creo que ahora Que está en la liga En Brasil Yo no pensaba Que iba a tener Bueno, ese juego Que ha tenido siempre Pero los colombianos Es un equipo duro Y muy físico Muy físico Pero yo no creo Bueno, Luis Díaz Es uno de los mejores Atacantes del mundo Sin ninguna duda Y a mí no me... O sea, no me pareció Que era un partido Que era para perder España Y creo que no estuvieron Tal mal No a la altura De otras veces Pero yo creo que A mí no me... No sé Era un equipo muy diferente Al que solemos ver Con jugadores Que empezaban Sus... Vamos, que no vamos a volver A ver que ese once En España En la puñeta era vida Ya te lo digo Yo lo entiendo perfectamente En eso, Rafa Sí, yo también Algunos no lo entendieron Pero yo estuvimos hablando El otro día Con Jago Después del partido A la hora de dar oportunidades Claro, hombre De que no está cerca De una fase final En la cual debes detener Al equipo titular Y darle oportunidades A gente Y ver a Gerard Moreno Y ver a Vivian Jugando ahí A ver cómo se comportaba Con la Paul Y un segundo tiempo En el que ellos Hicieron dos o tres cambios Y físicamente Pues mira Nos pasaron por encima Muy fuertes Algo diferente A lo que yo pienso Que vamos a ver En el día de mañana Con el equipo más titular Y metiéndole ritmo Y con la velocidad Seguramente de Lamín Y Nico En la banda A lo mejor juega Dani Olmo Por detrás de Morata Arriba Y prueba con Fabián Y Rodri Que para mí Es el jugador Más determinante A pesar de jugar De pivote En la selección española Y me parece Que lo de mañana Es algo mucho más serio Y que vamos a ver Otra cara De la selección Entendiendo perfectamente Lo que hizo el otro día Luis de la Fuente Para ver a todo el mundo En marzo Macho Es que estamos mirando El resultado Yo digo Que si hubiéramos ganado Aunque hubiera Un juego igual de mal O con todos los cambios Estaríamos hasta encantados Estaríamos hasta encantados Pero bueno Ya sabes que aquí Claro Pero es que es así Pero es lógico Que haga todos esos cambios Que dé oportunidades Que quiera ver Y como tiene dos partidos seguidos Bueno pues Un partido En teoría más fuerte Como es el de Brasil Pues seguramente Veamos una selección Más acorde Con lo que él tenga Pensado en la cabeza Y el resto pues Hacer pruebas Porque por ejemplo En el lateral izquierdo Hay que ver Cómo está Grimaldo Que me pareció Que fue de lo mejor Entonces Hay que ver Claro Hay que ver piezas Que seguramente Sabemos que en el lateral derecho Va a estar Carvajal O sea lo sabemos Hay piezas que ya se sabe Que van a estar Va a estar Rodri Pues para qué Los vas a desgastar En dos partidos seguidos O sea Pues piensas Pues el partido fuerte En teoría Y además es aquí En España Contra Brasil Pues bueno Oye Rafi ¿A ti la pareja de centrales Cuál es la que más A mí ¿Te mola? Yo apostaría Por Vivian Lapor O Vivian Cubarsí ¿No lo pones A la normal? No Para mí no Yo creo que Y fíjate que lo de Cubarsí Me sorprendió No porque no lo merezca Sino porque es un puesto De mucha responsabilidad Y no es lo mismo Debutar con 17 años Como Gabi En el centro del campo O delantero Eso es Que de central De central Con 17 años Es mucho más fácil Que cometas un error Y que sea un error grave Para el equipo Pero yo es un chico Que le veo muy bien Y a mí Dani Vivian Me parece que ahora mismo Está haciendo un temporada Un brutal Fíjate Yago Que yo por ejemplo Veo y escucho Cubarsí 17 años Y digo Ay madre mía Que chollo Le voy a meter culo Le voy a girar Le puede faltar concentración Le puede faltar El chaval de experiencia Sin embargo Soy un defensa de 35 Y me viene un niño De 17 años Y digo A ver la que me valía El niñato este Que me sale por un lado Me sale por otro Y es la diferencia Lo que decía Rafa Cuando juegas de central Con 17 años Y cuando juegas en banda Como la Millamal Que esta gente Son unos poca vergüenza Que pierdes un balón Y no pasa nada Y no pasa absolutamente nada Y si me quiero anticipar Y fallo Pues tengo a 6 compañeros Por detrás Pero de central no Por eso es lo que a mí De Cubarsí Es lo que me ha dejado Flipado Macho Ver al chaval Me parece impresionante Me queda una conexión Hola Fullana Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Ha renovado la leyenda Sí, Coque Por una temporada Ya se mete la filosofía Y la política Del Atlético de Madrid Con los veteranos No excluye a nadie Ni siquiera al jugador Que más partidos Ha jugado en la historia Del Atlético de Madrid Con 626 partidos 15 años de rojiblanco Y va camino del decimosexto Así que Coque Renova Lo que resta de temporada Tenía contrato La que viene Al completo Y a partir de ahí Ya irán hablando Cada verano La realidad Yago es que Coque No se ha planteado Salir del Atlético de Madrid El verano pasado Recibió una oferta Muy a la baja Por debajo de la mitad De su salario Que era de los más altos De la plantilla Dentro de esa política Del Atlético de bajar salarios Se estancó el tema Y ahora ya se ha Recuperado Se han tomado Las negociaciones Una vez que La cifra que le ha puesto En la mesa del Atlético de Madrid Era más acorde A lo que merecía Coque No lo ha dudado Lo ha acogido Y por tanto Renueva una temporada Pero lo dicho Es de esos contratos Te diría casi vitalicio Hasta aquel 60 competitivo Para renovar A final de cada temporada Kikorro Que difícil es ver En estos tiempos Que corren un jugador De un solo club Juan Clubmen Que llamamos habitualmente Tantos años Que lleva Coque En el Atlético de Madrid Parecía lógico Que llegas en acuerdo De la renovación Porque Coque Está muy bien todavía Las cosas como son Están viendo muchas cosas Raras y positivas En este Atlético de Madrid En los últimos 12-13 años Y yo creo que Gran parte de culpa La puede tener el Cholo Simeone Al ganar una estabilidad En todos los aspectos Junto con el cuerpo técnico Y también los jugadores Para cumplir Pues con todos los objetivos Que lleva cumpliendo El equipo rojiblanco Desde que llegó el Cholo Yo hubiese cambiado un poco El tema de la filosofía Y que es normal De que después de cumplir Más de treinta y tantos años Año a año Yo hubiese hecho una excepción Con Coque Y le hubiese firmado dos años Pero este era el buen rollo Y la confianza que tienen Entre ellos Y algo Que no tiene que haber problemas Sentados Y que así que no Tendrán ningún tipo de problema Pero yo he visto uno Y digo Coño físicamente Y lo bien que anda Y lo que es Coque Que se identifica ¿No? Y el sentido de pertenencia Que tiene desde Alevines Jugando en el Atlético de Madrid Y que todo Cualquier aficionado Que va al Metropolitano Se siente identificado Viendo a un jugador De la cantera Pequeñito Llevar los partidos Que lleva Coque Pues digo Pues un añito más Me hubiese gustado Pero ya te digo Tienen tal buen rollo Que no creo que haya Problema de cada futuro Ahora en Youtube Imagínate cuando debutó Coque en el Atlético de Madrid Me llevaba una crestita Sí, sí, sí Y con otros tiempos Ha mejorado también En ese aspecto Las fotitos de algunos Nuestros, Rafita Exacto Todos Bueno, Rafita se dejaba La mosca esta La perillita aquí Con la cintita de la tocha Tuve mi momento Qué pena que no había redes sociales En esa época Cuando se dejaba El pelito largo Que se ponía La cuerdecita El guitarrista del Cigala Era yo Sí, sí Sí, la verdad es que Uff Vaya tela Esos pantalones campanitos Cortitos Uy, uy, uy Sí, sí Mi hija me dice Papá, ¿y no te das vergüenza Salir así? Digo, menos mal Que no había redes sociales Porque Y a vosotros ¿Os tocó jugar Con los pantaloncitos Esos paqueteros Cortitos Los cortitos Claro Los de enseñar cuadrices Bueno, claro No como ahora Sí, sí En fin Ala, besos a los tres Cuidaos Hasta mañana Un abrazo a todos Chau Álvaro Benito ¿Cómo va Carlos Alcaraz? Me escucha Ahora sí, alto y claro Por favor Este micrófono aquí Que nunca falla Aquí en la pecera Bueno, pues va realmente bien Ha ganado el primer set Carlos Alcaraz A Galmon Fields Y también domina en el segundo Menos de una hora de partido 6-1 Primer set 4-1 También en este segundo parcial Para el tenista español Que está pasando por encima De Galmon Fields Con sus 37 años Camino de los 38 Ya le ganó hace dos años En Indian Wells 6-2 Perdón 6-2 Primer set 4-1 El segundo Y en caso de que gane Jugaría mañana 8 y media de la tarde Octavos de final Frente al vencedor del partido Que están jugando ahora mismo En otra pista El italiano Musetti Y el estadounidense Ben Shelton El Larguero Yago de Vega Tramo final del Larguero De hoy hablamos de Fórmula 1 Porque se empieza a hablar Sobre todo en Alemania Medios especializados Del mundo del motor De la posibilidad De que Carlos Sainz Uy, perdón Que Fernando Alonso Acabe en Red Bull La próxima temporada O Carlos Sainz Quien sabe Que ya sabéis Que Carlos Sainz Está en su última temporada Con Ferrari Que lo está haciendo muy bien Que viene de ganar El último Gran Premio Y veremos por donde pasa su futuro Pero en concreto Hablamos ahora Del futuro de Fernando Alonso Jesús Balseiro ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas noches Yago La prensa británica Como digo Uy, perdón La alemana Ha publicado que Fernando Alonso Y Christian Horner Ya hablan Para cerrar el fichaje Por Red Bull Yo no sé cuánto hay de cierto en esto Pero desde luego Se está comentando y mucho Sí Yo te puedo comentar Lo que sí he escuchado yo En Melbourne En el Pado Y además de fuentes cercanas A Red Bull Al entorno del equipo Y sobre todo de Verstappen Y es que es verdad Que Horner ha contactado Con Alonso Fue antes de Australia Ahora mismo En esta situación del mercado Todos hablan con todos Pero bueno Está claro que Alonso interesa Viriatore Que es su representante histórico Ya se había reunido antes Con Toto Wolf De Mercedes Ahora es un contacto Con Red Bull No tengo muy claro Como de avanzados Están esos contactos Yo creo que la prensa Alemana se ha pasado De optimista Que no va todo tan rápido Sobre todo porque Alonso No tiene tanta prisa Por cerrar su futuro Y luego también Hay que intentar Descartar Que no sea El entorno de Verstappen Intentando Enfangar un poco más Todo como está En Red Bull Porque claro Es una manera de decir Horner quiere Alonso Eso es porque Considera que Verstappen Es prescindible O si quiere Alonso Como compañero de Verstappen Que eso sería una cosa Mucho más gorda A eso voy El hecho de que Haya opciones reales De que Fernando Alonso Acabe en Red Bull ¿Pasan por la salida Obligatoria Si o si de Verstappen O podrían convivir? Eso es lo que no está claro Lo que sí es seguro Es que la situación De Verstappen Ha cambiado Porque el enfado Que ha habido Entre la familia Verstappen Y el actual jefe de Red Bull Que es Christian Horner Ha alterado El estatus Verstappen era intocable Pero ahora Horner No se fía De que Verstappen Vaya a seguir El año que viene En Red Bull O de que se puede ir A Mercedes Que es el gran rival Entonces Horner Tiene que cubrirse Esta es una manera De hacerlo De decirle pues Si te vas Tengo Alonso O incluso de decirle Si te quedas Va a venir Alonso Porque ya no me fío De tus intenciones Ya no eres intocable Ahora mismo El que termina contrato Es Checo Pérez Verstappen tiene contrato Hasta 2028 Pero claro Tal y como está el mercado Y con todo el ruido Que ha habido alrededor De Red Bull Yo entiendo que Que Horner Tiene que explorar Las opciones Y tiene que buscar A los mejores pilotos Disponibles Y claro Mejor que Alonso Ahora mismo Un campeón del mundo Disponible No hay Es que claro Estamos ahora En la circunstancia En que Checo Pérez Acaba con Red Bull Como tú decías A final de esta temporada Fernando Alonso Acaba con Aston Martin A final de esta temporada Y también podemos meter En la ecuación A Carlos Sainz Que a final de temporada Ya sabemos Que va a ocupar Su Su puesto En Ferrari Hamilton Tampoco tiene Claro el futuro Carlos Sainz Yo no sé si también Habría opciones De que pueda acabar En Red Bull A partir de la próxima temporada Yo creo que Ahora mismo Todos hablan con todos El propio Horner Decía al acabar La carrera en Australia Que le preguntan Mucho por pilotos Y que acababa De ganar la carrera Un piloto que no tiene contrato Que lo ha hecho muy bien Y que además Ya ha formado parte De la familia De Red Bull Y él mismo decía Que no podía descartar nada Porque con actuaciones Como esas Cualquier piloto Podía ir a Red Bull Así que sí Sainz También está Ahí Yo entiendo que Sainz Está pendiente De otros movimientos Mercedes Es un caso más difícil Porque En Mercedes Toto Wolf Ofrece un año Y un año Para Sainz Evidentemente es poco Ellos tienen Un piloto joven Antonelli Que es italiano Que tiene 17 años Ahora está en Formula 2 Y le quieren subir Cuanto antes También le representa Toto Wolf Así que ahí hay Una serie de intereses Cruzados En el caso de Sainz Sí Quizás Sainz También está pendiente Del Aston Martin Si se mueve Alonso Sería una buena opción Igualmente Es un coche Que a medio plazo Va a funcionar bien Pero es un mercado Interesante Y muy cruzado Da la sensación De que todos Van a por todos los coches El que ande más rápido Sobre todo Para el Red Bull Y el Mercedes Va a ser el más listo Lo que pasa Valseiros Que estamos hablando De Red Bull Que es el auténtico Dominador De las últimas temporadas Yo no sé ¿Cuánto estaría dispuesto A arriesgar Verstappen Para abandonar Una escudería ganadora Con la que lo ha ganado Todo prácticamente E irse a Mercedes Que es una escudería Que en los últimos tiempos No ha plantado cara A Red Bull Sí Es así Pero aquí hay una clave Importante Que es que en 2026 Cambia por completo El reglamento Sobre todo de motores Y Red Bull Nunca ha hecho motores Red Bull Hasta ahora Estaba asociado a Honda Que es el motor Más rápido Que hay en la Fórmula 1 Pero a partir del 26 Lo tienen que hacer ellos solos Honda se va con Aston Martin Mercedes Seguirá fabricando Su propio motor Y Ferrari No hay ninguna duda De que saben hacer motores Muy bien Entonces Red Bull en 2025 Es el claro favorito Es posiblemente ya El campeón No hay más que ver Porque los coches Entre el 24 y el 25 No van a cambiar casi nada Pero sin embargo En el 26 Yo diría que Red Bull Red Bull es el más débil De los grandes En cuanto a motor Y si el motor Es tan importante Como dicen Entiendo que Verstappen Tenga dudas Alrededor de Esa segunda temporada Y quizás Le compense Sacrificar El año que viene Para estar en una posición Mejor a partir del siguiente Entonces Podríamos considerar Que Red Bull Es atractivo Hasta final de la temporada Que viene ¿No? A partir de ese momento Incluso Red Bull Red Bull sería Entre comillas Una bomba de relojería Sí Red Bull es el mejor coche Para 2025 Y la incómoda más grande Para 2026 Y en el 26 Sin embargo Ferrari es el sitio En el que estar Mercedes Incluso Aston Martin Es un sitio muy inteligente Porque vas a ser El motor oficial de Honda Que es ahora mismo El mejor motor de la parrilla Y no se sabe muy bien Que es lo que va a hacer Red Bull Porque ya te digo No tienen experiencia Fabricando sus propios motores Nunca lo han hecho Son el mejor equipo En cuanto a chasis En cuanto a aerodinámica Tienen a Adrian Newey Pero no tienen a nadie Haciendo motores A tan alto nivel Y en cuanto a merchandising Casi diría que son los mejores En Red Bull En cuanto a todo Sí, sí En cuanto a todo Menos los motores Menos los motores Que a partir de 2026 Es precisamente Lo más importante En la Fórmula 1 Lo que pasa es que Claro Nos estamos en una situación Valsiro Que es complicadísimo Teniendo en cuenta Que hay varios pilotos Que terminan contrato A final de esta temporada Que tienen que buscar Un asiento de cara A la próxima temporada Donde vemos que Red Bull Puede ser el sitio El lugar Más fuerte Donde estar Siendo candidato A ganar el título Pero claro Con un contrato De un año Porque si firmas Más años Ya te condiciona A un año bueno Y luego veremos Es que la ecuación Es complicada Yo creo que depende De la situación De cada piloto Y la de Alonso Está claro Que prima el corto plazo Alonso No por eso te decía Perdona que te corte Por eso decía Que a lo mejor Si resulta interesante Un contrato de un año Para Fernando Alonso De estar en Red Bull En 2025 Que teniendo en cuenta La edad que tiene Fernando Y el poder estar En un coche competitivo De nuevo Donde pueda ganar carreras A lo mejor para un año Si le convence Pero es un proyecto Que a corto plazo A lo mejor a Carlonsai No le motiva tanto Y a lo mejor espera Un proyecto De tres, cuatro temporadas En otra escudería Que a partir de 2026 Pueda dar un rendimiento Superior al de Red Bull Si Yo le he preguntado Varias veces a Carlos Y él insiste en eso En que Hay que priorizar El futuro Que hay que tener Un buen coche El año que viene Pero sobre todo Hay que pensar En que va a firmar El contrato En los mejores años De su carrera deportiva Entonces Hay que mirar más allá En el caso de Alonso Está claro que es diferente Si le pusieran encima De la mesa Un año con Red Bull Un año con Mercedes Va a ser la opción Más interesante que tenga Porque Aston Martin En un año No se puede esperar Que esté luchando Por victorias Al menos de manera regular Una cosa es que En un gran premio esporádico Que se ponga a llover Que es algún coche de seguridad Aston Martin Gana una carrera Pero ahora mismo Viendo cómo está la parrilla Y además Cómo está tan clara Ordenada la parrilla Está claro que Alonso Si de verdad Quiere tener opciones El año que viene De hacer algo interesante Aston Martin No parece el mejor sitio O sea que A día de hoy No consideras que Fernando Alonso Tenga entre sus prioridades El renovar Con Aston Martin Sino el ver A ver cómo se mueve el mercado Y a ver dónde puede pescar Primero ver Cómo se mueve el mercado Y luego También hay que escuchar A Aston Martin Porque las opciones Algunas pueden estar envenenadas Si te vas a Red Bull Y está Verstappen allí Pues es un equipo Muy complicado Hay que tenerlo en cuenta Si te vas a Mercedes Y está Russell allí Con tanta experiencia Con ese coche Que apenas va a cambiar Pues sigue siendo Va a ser un equipo exigente Yo creo que Alonso Está retrasando Porque tiene sus dudas Que es lógico Primero Si quiere seguir o no En Formula 1 Que a mí me parece Bastante claro Que quiere seguir Y luego Cuál sea la mejor opción Que como estamos viendo El mercado es líquido Se mueve Lo que parecía muy claro Hace dos semanas en Lleda Ahora en Australia Parece que evoluciona De otra manera Lo que pasa es que los equipos Creo que también Han evolucionado En el sentido de tener Un primer espada muy claro Y un acompañante También con un papel También muy claro Muy marcado Lo digo porque Yo diría que Desde la época Que compartieron Scuderia Hamilton y Fernando Alonso No hemos visto Dos gallos muy claros Dentro del mismo gallinero Que ahora la tendencia No es tener A dos de los mejores pilotos No es un Ayrton Senna Pros Que teníamos en su día Que era pelea Entre pilotos De la misma Scuderia Ahora parece que hay Un piloto Que es el titular El que tiene que ganar El Mundial Porque se apuesta Y un acompañante Que se esperan Buenos resultados Pero que sabemos Claramente que es el segundo ¿No? Sí, sí Estoy de acuerdo Sobre todo porque Ha formulado una igualada Al final Dos pilotos buenos En un mismo equipo Se restan puntos En el Mundial De pilotos Y ningún equipo Quiere permitirse eso Es cierto que A lo mejor quizás La tendencia Está cambiando un poco Ferrari ahora ya sí Que va a juntar A Hamilton Y a Lecler Aunque en realidad Ya tenían a dos pilotos Igualados Con Lecler y Sainz No hay más que ver El Gran Premio de Australia Y quizás ahora la duda Es si Mercedes Considera a Russell Ese primer piloto Que va a luchar por títulos O si necesitan Otro piloto Porque claro Vas a perder a Hamilton Tú no te puedes plantear Tú no te puedes plantar En la parrilla Del año que viene Con Russell y un debutante Sería una alineación Muy débil Por parte de Mercedes Y la mayor duda Es Red Bull ¿Cómo van a arropar A Verstappen Si de verdad Confían que Verstappen No les va a abandonar A partir de Incluso después de 2025 Y si quieren tener Un líder junto a Verstappen O confían en que El campeón El que ha ganado todo Con ellos No vaya a pegar La espantada Hacia Mercedes En lo que queda Por delante De esta temporada Mucho mérito Lo que hizo Carlos Sainz En este último Gran Premio Logrando el triunfo Que me parece Fueron 15 días después De la operación De apendicitis Que hay que subirse al coche Y vivirlo ahí Vamos a ver a Carlos En esta situación Durante más grandes premios Esta temporada Sí No creo que sea Una constante De Ferrari Ferrari tiene un buen coche Lo han demostrado en Australia Que fue precisamente El pero Gran Premio De Red Bull Es una pena Que nos quedásemos Sin ver el duelo Entre Verstappen Y Carlos Porque el Red Bull Se rompió No creo que hubiera sido fácil Para Sainz Pero tampoco creo que hubiera sido Un paseo de Verstappen Ahora lo que viene Dentro de dos semanas Japón En Suzuka Suzuka va a ser territorio Allí Curva rápida Van a marcar la diferencia Casi van a doblar al tercero En la siguiente China Pienso lo mismo Pero luego A partir de mayo Las carreras Miami Sobre todo Monaco Monaco creo que es una carrera Que Ferrari tiene entre ceja y ceja Que podría ganar Y sería muy bonito Que ganase Carlos Sainz Delante de un compañero Monegasco No sé si va a ser tan fácil No sé si Ferrari Lo va a poner fácil También Intento que Intentarán Arropar al Eclat Que es el piloto Que se queda Y eso de alguna manera Terminará perjudicando a Sainz Pero claro Hoy por hoy Tú no puedes penalizar Al piloto que te está Luchando por victorias Entonces Hablábamos mucho Órdenes de equipo en Ferrari Pues si Carlos está delante No hay muchas órdenes De equipo que dar Y de Fernando ¿Qué esperamos? Porque yo no sé si Aston Martin está por debajo De lo esperado No sé si Fernando Esperaba más Para esta temporada Pero el verle pelear Por podio es complicado Y por victoria Ya me parece una quimera Sí Ahora mismo El Aston Martin Es un quinto coche De libro Y la pena es que Los que están delante Son muy competitivos McLaren, Ferrari, Red Bull Un poquito detrás Está Mercedes Va a ser muy difícil Recortar eso Pero bueno En Aston Martin Están seguros De que tienen evoluciones En camino Para estas primeras carreras De la temporada No quieren quedarse atrás Como el año pasado El problema es que Vienen de una base peor El año pasado Llegaron a tener El segundo coche A mí lo que me preocupa De Aston Martin Es que Teniendo el segundo coche Como lo tuvieron el año pasado Hayan evolucionado Tampoco Hayan sido superados Por tantos equipos Que hace un año A estas alturas Cuando Alonso Hacía podios No estaban ni cerca Entonces no sé yo Cómo de inteligente Es la vía De evoluciones Que han planteado Aston Martin Y si de verdad La gente La adecuada O el proyecto Está yendo como esperaban Te pillamos en Qatar A punto de coger el vuelo Para aquí Barraspadeña ¿No? El último ya Después del Melbourne Doha ¿Cuánto tardas? ¿Cuánto es entero el viaje? Pues yo 24 horas Más o menos Desde que sales Del aeropuerto Hasta que llegas Al otro aeropuerto Luego llegas aquí Y tienes que estarte Tres o cuatro días Hasta que Te centras ¿No? De dónde estás La hora que es Y en el día en el que vives ¿No? Sí El jet lag lo tienes Al llegar a Australia Y al volver a Madrid Pero bueno Si ha ganado un piloto español Pues es la vez Que más merece la pena Ir a Australia En los últimos años Que he ido yo ¡Buen vuelo! Balseiro Un abrazo Un abrazo fuerte El larguero Diago de Vega ¿Te gusta la plazuela? Álvaro Me gusta lo que escucho Pero no sabía Que se llamaba así ¿Podemos traducirlo? Que no sabe lo de la plazuela No lo sabes Se llama el grumo Se llama el grumo Yo tampoco Suena bien Mira cómo mola Ole Tiene un rollazo Que no veo Esto es lo que suena Esto es lo que suena En el mes de agosto Cuando se va a Cadillago de Vega Bueno Esto entre otras cosas Sí, sí Hay mucho rayo Que ha ganado Alcaraz ¿No? 6-2-6-4 Ha ganado una hora de partido Frente a Galmon Fields El francés Remontó del 5-1 Al 5-4 Pero al final Ziniquitó bien el partido El tenista español Que apenas se ha desgastado Gana de esta manera el francés Y jugará mañana Octavos de final Frente a Shelton O Musetti No antes de las 8 y media De la tarde Con lo cual Sigue la gran trayectoria De Alcaraz En esta gira de marzo En Estados Unidos Luis, ¿a ti te gusta La plazuela? Bueno, sí Suena bien No lo conocía Pero suena bien Suena bien Dí que sí Bueno, Alcaraz Ya doy por hecho Hemos estado viendo Los palcos Del partido Entre Alcaraz Y Monfields Estaba un tal Neymar Jr. Que podía haber estado mañana En el Santiago Bernabéu Pero sigue lesionado todavía De ese cruzado Le da tiempo a ir por lo menos De forma para estar en el palco Por cierto Bastante bien ¿Con quién? Y no está gordo No, no, no Se le veía fino Con Jimmy Butler Iba a decir yo Gerald Butler No, ese es el actor Estaba con Jimmy Butler Se nota que te gusta más Blanco Reggio Me gusta más el cine ¿Cómo era McGregor? A ver Me encanta Playbasket Me encanta La UFC Me encanta todo Conan, no Conan McGregor No, es que En vez de decirlo De Conan McGregor Dije Iwan McGregor Iwan McGregor Ese es el de Moulin Rouge Y yo muy bien Grande soy Qué gilipollas Realmente Palacio Omar Venga Bueno Se ha cerrado la jornada 32 en segunda Con el Albacete 1 Racing de Ferrol 1 Se adelantaban los locales Ese sí que no le dura Un asalto a Topuria Pero Lo revienta Lo revienta Primero marcaron los locales Gol de Quiles Y empataron los gallegos Con tanto de Iker Losada Este empate Junto a la victoria De ayer del Alcorcón Hace que los de Rubén Alves Estén en defenso Y de hecho han hecho Que se carguen A Rubén Alves Deja de ser Nos lo comentaba Nuestro compañero Juanma Sevilla Deja de ser entrenador Del Albacete Fijaos que el año pasado Estaba prácticamente Para subir el equipo En puestos de playoff Le quería incluso El rayo en verano Pues Rubén Alves Estaba Juan López Encantado el año pasado Nuestro querido Juan López Y al final Rubén Alves Se queda sin equipo Porque ha sido cesado Esta misma noche Igual que han cesado Hoy a Eder Sarabia Ya no es entrenador De la Andorra Su presidente Le ha dicho que hasta aquí Así que Piqué Ha echado a Sarabia Como técnico de la Andorra Que es el colista De la segunda división Tempos duros en segunda Mañana vamos a conocer Tres selecciones Las tres últimas Que van a completar La Eurocopa El camino A A las 9 menos cuarto Con el Gales Polonia Se la juega la Polonia De Robert Lewandowski En el camino B Ucrania Islandia También 9 menos cuarto Hay que ver si juega Víctor Sigankov El jugador del Girona Que ya se ha perdido El partido de semifinales Y que jugó Arten Dovich Y también Lüning Que fueron los dos titulares Y luego en el camino C Vamos a tener el primero Que va a llegar A la Eurocopa Porque se juega A las 6 de la tarde El Georgia Grecia Grecia Entregado por Gustavo Pellet Y veremos si mañana También está En la grada Como estuvo En las semifinales Iliato Puria Otro homenaje Estaba al lado De Cuarazgelia Que no jugó ese partido Que lo estaban reservando Probablemente para la final De mañana Así que veremos Si está Iliato Puria Y mañana también Vamos a ver A España Sub-21 A las 7 de la tarde Se juega El España-Bélgica Clasificatorio Para el Europeo De 2025 Es la sexta jornada Para los nuestros Es verdad que tenemos Un partido menos Pero estamos liderando El grupo 13 puntos Al igual que Escocia Y que Bélgica Pero venimos de perder Ese amistoso Ante Eslovaquia Así que se quedan ready Quintana 10 segundos Para la prensa Venga Vamos En el diario Gran partido Gran motivo España y Brasil Se enfrentan en un duelo Que simbolizará la lucha Contra el racismo En el mundo deportivo Roja de Galapar Un desafío mayúsculo Y en el Sport Un millón de euros Y a la calle Gracias Nosotros nos vamos Volvemos mañana Juega España contra Brasil Lo contaremos Hasta mañana Adiós Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita